Ingobernable Siempre pueden apoyar Y ahora que estamos en streaming pueden hacerlo a través del superchat Ya les presento a esta cita que he estado muy esperada Ahí vamos Y mi primera cita de hoy es con mi colega Anderson Boscan Y al fin lo tengo aquí Anderson Muchísimas gracias por venir y por darte tu tiempo Y estar aquí en esta primera cita Que muchos pensaron que nunca iba a suceder ¿Cómo te va? Para los incrédulos Gracias Alondra por tenerme en cuenta en tu selecta lista de invitados Y por darme una oportunidad para venir a Guayaquil A pasar el rato ¿Te gusta Guayaquil? Me encanta ¿Y te gusta más Guayaquil o Quito? Mucho más Guayaquil ¿Desde cuándo estás aquí en Ecuador Anderson? ¿Toda la vida? Desde toda la vida Pero o sea naciste allá en Venezuela Nací en Caracas, Venezuela ¿Y cuándo fue que viniste para acá? ¿Cómo viniste? ¿Cuál es tu historia? Cuando tenía nueve años Mis padres dijeron Hagan las maletas que nos vamos Y hicimos las maletas Y nos vinimos Mi madre es ecuatoriana Lleva mucho tiempo afuera Así que básicamente volvíamos a casa Claro Y nada Vine a reencontrarme con la familia Y que además Yo estaba muy Muy en contacto con mi familia Cuando estaba en Venezuela Porque veníamos para las vacaciones Entonces ¿Era una buena Venezuela digamos en ese momento? Claro Era la mejor Venezuela posible Ajá ¿Y qué pasó? Yo sé que tenías nueve años Pero me imagino que las conversaciones ¿Qué pasó con Venezuela? Mira tú dónde estás Así ya me busca la historia No, o sea Sé que tenías nueve años Pero ¿Qué te cuenta o te contó en su momento Tu papá o tu mamá De por qué salir de allá Y venir para Ecuador? A ver Hay muchas cosas que a los niños se les cuenta Y muchas que no Yo creo que entre las cosas que me contaron Estaba la historia de la familia De mi madre Tenía más de veinte años Como migrante en Venezuela Mi padre Se nacionalizó ecuatoriano Y se sentía ecuatoriano Así que De hecho mi hermana es ecuatoriana No nacía en Ecuador El único 100% original caraqueño era yo Y creo que encontraron muy natural Venir a Ecuador No sé Económicamente O financieramente Que los motivó A decir Demos el salto Porque La verdad es que Estaba muy bien Venezuela en esa época Hasta que pasó lo que pasó Y Y bueno Y aquí estamos Lo que pasó Lo que pasó Porque igual esto es una primera cita aquí Por si acaso Puedes preguntarme un montón de cosas también Porque la idea de primera cita surgió Para Como una primera cita Hacer preguntas y todo Pero la gente piensa que yo solo voy a entrevistar Y a veces necesito que pregunten Entonces puedes hacer las preguntas que quieras Y como vamos a ir variando Vamos a empezar por ahí Cuando tú dices Pasó lo que pasó en Venezuela ¿Significa todo el cambio? ¿Significa todo lo que pasó a nivel político Con temas de Hugo Chávez? ¿Qué pasó para ti en Venezuela? Sabemos la historia Pero para ti ¿Qué pasó en Venezuela? Que estamos Que la vemos Hoy por hoy ¿Cómo la vemos? Lo peor que le puede pasar a un país Que la gente Sea el Que la gente sea Quien se lleva la peor parte de la política Una de las cosas que yo recuerdo mucho El Ecuador es Año 2005 Caída de Lucio Gutiérrez Sí Yo estaba en el super maxi Con mi madre Cuando nos enteramos que había golpe de estado Y mi madre me dijo como Hay un golpe de estado Y nosotros empezamos a correr Y a meter las cosas en el carro Porque un golpe de estado es Un golpe de estado Y la gente estaba muy tranquila Haciendo las compras Y le daba Ah sí Saca de Lucio Ah sí Saca de Lucio Y pones Dame otra papa Y no sé cuándo Y decía Dios mío No pasa nada Claro A este país la política No le ha tocado De esa forma Lo peor que le pudo pasar a Venezuela Ya da igual lo que yo piense sobre el gobierno Y da igual lo que el resto Lo peor que le pudo pasar es que Se fracturaron las familias Que millones de venezolanos tuvieron que irse de su tierra Porque ya no era su tierra Claro Que la gente por decisiones de un político Se quedó sin comida Sin oportunidades Sin escuela Llama tú al político que quieras No sé si es culpa del imperio Del bloqueo De la que los parió La verdad es que al final del día La gente está peor que nunca en su vida Claro Hay una generación perdida O dos generaciones perdidas en Venezuela Y yo no creo que haya vuelta atrás Yo no creo que ese sea un país Que se pueda volver a recuperar ¿De verdad? Sí Y por ejemplo Tú me estás hablando de eso Y yo siento que es como si estuvieras hablando de Cuba también Porque es algo que yo también pienso Como tú le dices No importa si es bloqueo No importa si es embargo No importa si es no sé qué No importa el tema económico Sino que la gente está tan fracturada Está tan desesperanzada Que está Digo yo Lo que veo de mi país Ojo que no voy hace rato Pero me fui a los 13 años Así como Me cuentan otras historias Yo me acuerdo que vine Y yo pensaba que Cuba era un paraíso Para mí siempre lo fue Mi infancia fue la más feliz de mi vida Después de regresar Tener un poquito más de contexto político Histórico y todo Ya me voy dando cuenta Pero la gente está tan desesperanzada Tan así Que el hecho de salir a las calles Les cuesta El hecho de salir a las calles A protestar Porque tanto Le han ahorcado Les cuesta Y yo no sé si se pueda salir de eso Yo sí tengo esperanza En eso sí tengo esperanza De que al menos en mi país Se pueda salir de ese tema No sé Pero para Venezuela ¿Tú crees que no hay? No Ni para Venezuela Ni para Cuba La verdad Yo creo que cuando uno cae En esos niveles de polarización Donde ya el sentarte con alguien Que no piensa igual que tú Es motivo para ir a la cárcel Y donde la gente literalmente Está dispuesta a inmordarse O sea Hay gente que está dispuesta en Venezuela Hay gente que está dispuesta A morir Por defender la fotografía de Hugo Chávez Y hay gente que está dispuesta A matar Por hacerte creer que Hugo Chávez es muy mal Ya cuando llega a un punto como ese Sus países no tienen No tienen vuelta atrás Ojalá y me equivoque Claro Y no crees que eso está pasando en Ecuador Obviamente salvando las distancias No Sí, espera Déjame hacerte la pregunta No Cuando hablamos de Esa polarización Cuando decimos Aquel que está dispuesto a matar En sentido figurado No, esperemos que no lleguemos a ese punto Pero está dispuesto a matar Porque tú piensas diferente O está dispuesto a matar Porque apoya a cierto político Y aquel que está dispuesto a matar Por apoyar a otro ¿No crees que eso está pasando ahora Con todas Con toda la violencia Digamos que se vive A nivel Ecuador? O sea La verdad no No lo veo ¿De verdad? De verdad ¿No ves eso? Con todo lo que pasa en la red Polarización Sí, sí Una polarización Al punto que Los esposos Se tengan que divorciar Como pasó en Cuba Y en Venezuela Pero hay mucha gente Que se está yendo del país Porque no tienen ni siquiera Cómo vivir acá Sí, no De Ecuador Y de El Salvador Y de Colombia Y es que Son momentos muy jodidos ¿Qué te voy a decir? Claro Tú sabes lo que yo pienso De este gobierno Todo el mundo sabe Lo que yo pienso De este gobierno La situación está muy jodida Eso fue lo que dejó La pandemia en toda América Latina Ahora El que peor lo ha hecho En toda América Latina Es Ecuador Es el país Que no ha logrado llegar A los niveles de prepandemia En cuanto a economía Y eso que implica Que la gente la pase peor ¿Es algo comparable A Venezuela A Cuba O a estos países? No Porque en estos países La política se convirtió En una secta En una religión En una masa fanática Donde el ser de oposición O el ser de oficialismo Es lo que define tu vida Y tu vida se define En torno a ¿Qué dice el líder de mí? Para bien o para mal Y en torno a La figura de La burocracia dorada Y en torno Tú dejaste de existir Y en El Ecuador Sí habemos Personas normales Somos muchas más Que las no normales Los fanáticos Son Los hinchas El independiente Como yo Y la gente normal Son los hinchas El Barcelona Es la gran mayoría Del país Ya Pero Ahora yo Yo lo pongo En el contexto Por ejemplo Lo que yo estoy viviendo Te lo hablo a nivel personal Lo que yo estoy viviendo A nivel de esta polarización Y de esta fragmentación En el país Tú sabes que yo siempre He sido una persona Que a nivel de redes Y mientras he estado En los espacios He hablado Lo que también pienso En contra de lo que sea O también es como una crítica No tal vez en contra Pero Por ejemplo Yo sí siento Y una de las preguntas Que te hicieron Porque puse Que te iba a entrevistar Es que ¿Qué es lo que está pasando Con la gente Que piensa Que el correísta Es malo Que el asiste Es bueno O que el correísta Piensa que el asiste Es malo Y el correísta Es bueno Hay una polarización Tan terrible Que el solo hecho De opinar En contra O hacer una crítica Del gobierno Que cualquiera Puede hacerlo Implica que tú Seas de otro bando Implica que tú Seas bruto Implica que tú Seas corrupto Implica que te tilden Y te etiqueten De muchas cosas Cuando tú solamente Difieres en opiniones No piensas que eso Está sucediendo A nivel país O sea Lo digo yo Porque se ve Todos los días Y además Lo viste el otro día Tú también Y lo has visto Yo sé como tú piensas En el tema de la xenofobia Y todo eso Y igual te lo voy a preguntar Pero tú también lo vives El otro día Rafael Correa Te dijo El extranjero Cosas que no estoy de acuerdo Tú tienes que catalogarte Como el extranjero No importa donde tú estés Tú puedes tener tu opinión Porque tengas una opinión Diferente a él Tiene que catalogarte De esa forma Y tiene que tratarte De esa forma Con ese discurso ¿Qué piensas de eso? Yo creo que Lo que pasa es que Me río Porque yo Yo tengo 31 años Recién cumplidos Y tengo 12 años En periodismo O sea Ya le he dedicado Más de un tercio De mi vida A este oficio Y nunca he Visto Algo distinto O sea Yo siempre he estado Me reía mucho El otro día Se decidía en Carondelet El otro día Hace varios meses Se decidía en Carondelet Que ningún ministro No solo que ya no podían Dar entrevistas Al medio Para El que este servidor Presta sus servicios Y que fundó Para la posta Sino que tampoco Podían reunirse Con nosotros Los funcionarios Del palacio A tener conversaciones De Fuentes Of The Record Y claro Mis muchachos Me decían como Uy Jefe ¿Qué vamos a hacer? Yo digo Yo es que no sé Hacer periodismo De otra forma Yo nunca aprendí A hacer periodismo Con los ministros Contestándome al teléfono Y cuando yo empecé A hacer periodismo Correa ya creía Que todos los de la prensa Éramos unos mercenarios Que queríamos matarlos Entonces nosotros Teníamos prohibidos Hablar con el poder Y teníamos que buscar La información A cuentagotas Con mendrugos Y luego cuando Moreno Entró al poder Y empezamos a hacer críticos Con Moreno Que fue Al año de su gobierno Lo mismo María Paula Y Tim Tim Juan Sebastián Que Juan Sebastián Debo decir Es un tipo bien de frente Un tipo que sabía Pelear de frente Pero lo mismo Se prohibió al poder Asistir Y ahora con el gobierno Del ASUM Me pasa lo mismo Y en realidad No me siento distinto Ni en el gobierno De Correa Ni en el de Moreno Ni en el del ASUM Me siento exactamente igual Tienen las mismas prácticas Exactamente igual O sea Viene un gobierno Te jode Te manda el CRI Te manda la UAFE Te manda a perseguir Manda que la policía Te hostigue Te ponen por aquí Una traba Te ponen por aquí Otra traba Tratan de que los clientes Se te vayan Igual Pero igualito O sea Mi vida no ha cambiado En nada Yo sigo hablando Con la misma gente Con la que hablaba Y un poco más En secreto Yo siempre le digo A mi esposa Me tratan como moza Me hacen entrar Los restaurantes Por la puerta de atrás Para que la gente No se entere Pero Pero la polarización Es algo que ha estado allí Igualito como Con los gobiernos Que la actitud Hostil Contra la prensa Ha estado allí La polarización Ha estado allí Simplemente que Pues Yo no he cambiado nada Los que han cambiado Son los que estaban Polarizados conmigo Los que antes creían Que yo era muy malo Y hoy creen Que estoy muy bueno Y los que antes creían Que estaba muy bueno Y hoy creen Que estoy muy mal Claro Es que yo creo Que también piensan Que la prensa Aquellos que no conocen Cómo es el ejercicio De la prensa O tal vez Cómo es el ejercicio Periodístico Piensan que tienen Que estar siempre De un lado Y que si hoy Defiendes Me invento Algo bueno Que haga el gobierno No sé en qué momento Pero si hoy Lo defiendes Es como que Ya eres de lazo Pero si mañana Lo criticas Es como que Ah entonces no Y eso te ha sucedido Por el tema De lo que digamos Lo de la pauta Si hablas algo bueno Es porque ya te pautaron Si hablas algo malo Eso ocurre en todos lados Yo tengo el mismo tiempo Que tú Yo pensé que eras Que eras más viejito Tienes 31 años Recién cumplido Felicidades Yo también tengo 31 años Y así mismo Empecé En el 2010 Digamos A hacer lo mío Yo nunca pensé Que iba a hacer Este tipo de periodismo Nunca pensé Que iba a ser tan crítica Pero por ejemplo Yo en ese tiempo Cuando empecé también A trabajar en ECOVISA En el 2014 Por ahí Claro yo nunca Hice política Nunca hice Nunca hice eso Siempre estaba en la calle Con la gente Y había problemas En el municipio Y había problemas A nivel gobierno Y había falta de medicina Y había un montón de cosas Pero nunca fui Siempre me enfoqué En el tema De la calle De esa política De la calle Pero ahora Por eso te lo digo Ahora es donde yo Me he sentido Esa persecución Porque estás entrando A la política Que es la que levanta Las pasiones bajas Qué cosa más horrible Pero una cosa horrorosa Yo te voy a preguntar Si a ti te afecta Porque tú sabes Que a mí Creo que la más buleada Y la más acosada Digamos en Twitter En este momento Tiene que darme el premio A la que más aguanta En Twitter Porque cada vez Que escribo algo Salen los troll centers Que de eso también Estaba viendo un video Tuyo hace unos días Y sale el troll center A atacar Como si la opinión No fuera válida Está bien que no estés de acuerdo Pero es achacar Mi persona Mi personalidad Mi vida personal Incluso En contra de Cuando tú haces tu periodismo Me has dicho Que te han mandado policías Te han mandado todo Todo eso ha ocurrido Mandarte policías Justigarte Amenazarte En el gobierno Ajá En este de aquí Y en el anterior Y en el de Rafael Y en el que vengas ¿En dónde ha sido más Digamos que se han enfocado Más en ti? Pues Debo decir que ahora Pero seguramente Porque claro Yo cuando Empecé con El gobierno de Correa Pues yo era un pasante Ya Cuando el gobierno de Correa Estaba Ya en su declive En su ocaso Yo ya me convertí En un pequeño periodista Incómodo Y destapaba El caso Caminosca Pero seguía siendo Una cosa chiquitita Hoy sigue siendo Igual de chiquitito Pero más visible Claro Y el ser más visible Te hace también Más apetecible Me imagino Para un gobierno Porque no entiendo Porque Entiendo Es su trabajo Si lo entiendo Si yo fuera un ministro De interior Malo Malote Que trabaja para un presidente Y el presidente dice Y este tal por cual De Boscán Que anda jodiendo la vida ¿Y tú qué estás haciendo? El ministro de interior Dice Ya acabo de mandar A mi chapa fulano Y al chapa sultano A que hagan lo suyo Y lo suyo Es hacer lo que tienen que hacer Lo entiendo No está bien No lo defiendo No es legal Pero lo entiendo Es parte de La política De un país como este Donde el que manda Es el que grita más fuerte Y el que los pone sobre la mesa ¿Has sentido algún temor Debido a eso? Digo No solo por ti Sino por tu familia Por las niñas ¿Has sentido algún temor En algún momento Cuando ves que te mandan gente O que has recibido amenazas? ¿Cómo lo vives Cuando pasa eso? ¿Has llegado Digamos en algún momento A pensar Que puedes autocensurarte O que Puedes evitar Decir ciertas cosas O decirlas de otra manera Para que esto no suceda? Sabes que sí La típica es decir No, no No, sí No, sí Sí, hay momentos En los que digo Vale la pena O sea, para que salga Luego cualquier idiota Decir Claro, es que se pone así Porque no le dieron pauta Vale la pena Jugársela tanto Arriesgar la vida de mi esposa Que anda conmigo De todas partes Somos testigos protegidos Del Estado Pero ahí están Un par de policías Los que todos los días Le piden reportes Los señores de inteligencia Vale la pena arriesgar A tu madre Que la tuve Que llevar Y poner a bien Recaudo hace pocos días Porque Se complicó mucho Su situación de seguridad Vale la pena Que a mis hijas Les tomen fotos Cuando suben Y baja el expreso ¿Todo eso va a ser? Que te llegue una amenaza Sí Sí Lo que pasa es que Yo no estoy todos los días Diciendo Miren, miren Hoy amenazaron a mis hijas Miren, miren Hoy a mi mami Miren, miren Hoy a mi esposa Es parte de Yo siempre digo Claro, los bomberos Seguramente no están Todo el día diciendo Ay, me quemé No, si soy bombero Sí, te quemaste papá Para eso estás aquí Lamentablemente No deberíamos estar aquí Para esto Pero estamos aquí Para esto ¿Crees que en el gobierno de Correa Hay algo bueno que destacar? Porque la gente dice ¿Por qué siempre habla mal de Correa? ¿Hay algo bueno que destacar En el gobierno de Correa? Por supuesto O sea ¿Son más las cosas buenas Que malas o al revés? Lo absurdo es sentar a alguien aquí Y que le preguntes ¿Hay algo que destacar Del gobierno de Correa? Te digan No Me ha pasado No quiero saber quién es Un retardado O sea Es como que alguien venga Y te diga Es que no sabría decirte ¿Qué hay de bueno Del gobierno de Guillermo Lazo? Claro Señor o señora Habrá un periódico Y lea Y la lectura Mata la ignorancia O sea La ignorancia Si tiene cura Y es leer Y pararte Y decir que un gobierno No tiene una cosa Que rescatar Un gobierno Que estuvo 10 años Que hizo inversión social Multiplicada por 10 No tiene una cosa Que rescatar Es que hay que ser muy obtuso Yo Yo de papel de tonto Todavía no Hay mucho que rescatar Tampoco me parece Enredarla Por lo mismo que todos Con dos dedos de frente Van a decir Pero obviamente El enfoque que le dio La educación Las becas Para que los muchachos Se vayan A estudiar fuera La obra pública Si a qué precio Todo lo que tú quieras Un gobierno Que tiene muchas cosas Que rescatar Claro Lo que pasa es que Yo no las comparto Yo no comparto el modelo Yo no comparto la visión Yo no comparto Y que no lo comparta No significa que no lo valore Ya Hay que ser un idiota Para decir Dale una beca a un niño Para que vaya a Harvard Está mal Señor Usted es idiota ¿Cómo me puede decir Que está mal? No Es que se la daban A los amigos Pero usted es idiota Es un niño ecuatoriano Que se está yendo Y si lo admitió Harvard No será porque es amigo De Rafael Correa Será porque Harvard Lo admitió para estudiar en Harvard Entonces, claro La ignorancia se cura leyendo Y eso es lo que le falta A mucha gente Que hace este tipo de comentarios De todo es malo Todo es bueno Exacto El todo, todo Me asusta Sí, ese debate Totalmente básico Sí Y allá también me guías un poco Cuando dices que no compartes Es que no compartes La izquierda Que no compartes El modelo de Correa Que no compartes el socialismo ¿Qué es lo que no compartes En ese caso? No comparto Muchas cosas No comparto la izquierda A mí la izquierda No eres para nada Nunca has sido hombre de izquierda Yo Sí, a ver Déjame ir por partes No comparto la izquierda Que me la suda Me parece una perugruyada De los 80 Que ya tendríamos que superar No comparto La forma de ejercer El poder de Rafael Correa De autoritario De esto ¿Por qué? Porque soy el presidente Porque soy el jefe De todos los poderes De Estado Porque me sale de aquí No lo comparto No, porque tú eres presidente Y bájese ese carro Y maneje su carro Sea Pepe Mujica No sea Rafael Correa ¿Ya? Si va a ser de izquierda Sea Pepe Y no comparto en general El servilismo al poder Yo eso de decir Este merece que le agachemos la cabeza Porque hoy es el presidente Eso es algo que a mí me cherría Yo si soy Soy anti Hay que hacerlo porque es el poder Ya Volviéndolo a la izquierda Yo fui de izquierda Decía Una frase No decir Que me la dijo Porque además Se la dijo Alguien que se lo dijo Que se lo dijo Alguien que se lo dijo Una frase maravillosa Que ya casi es De sentimiento popular Y me la repetía mucho Mi padre Y me decía Si cuando eres Cuando eres adolescente No eres de izquierda Es que no tienes corazón Y si cuando llegan los 30 Sigues siendo de izquierda Es que no tienes cerebro Chuta mamá Claro Y es una frase bellísima Es maravillosa Claro Y tu papá si fue de izquierda Mi padre fue de izquierda Hasta el último día Hasta el último día de su vida Y hablabas de esto con él Hablaba de esto Y peleaba Con él O sea le decías a tu papá O sea no tienes cerebro Digamos Porque después de los 30 No se lo decía a él Mi padre me enseñó El valor de discrepar Yo con mi padre No podía tener Una conversación política En la que estuviéramos Acordo Pero es imposible O sea Mi padre fue Guerrillero Mi padre con un fusil Mi padre sabe Lo que es ser Revolucionario De estos ¿Cómo se llamaban aquí? Los Los alfanes Al faro Al faro Al faro No fue al faro Mi padre No era ecotarán Este era su causa Pero claro Lo que es ser esta Estas vainas Y yo Al terrorista Todos en avión Para donde tengan que ir Entonces cuando mi padre Hablaba de política Conmigo Lo que intentaba Era enseñarme Lo que yo Le intento enseñar A mis hijas Y enseñarle a mi familia No hay nada más bonito Que estar en desacuerdo O sea no hay nada más bonito Que decir No Estás loco Ese es un matón Ese es un Vaya de clásico Tómense una biela Pásenla bien Igual Claro Y tu papá ¿Qué aprendiste Digamos de tu papá? De todas estas discusiones No solo de estas discusiones Sino de la vida ¿Qué te enseñó él? Vi que Recientemente No sé si recientemente Pero falleció Y eso te dolió un montón Mi padre murió este año Y yo aprendí todo De mi padre Aprendí De él heredé La lengua larga Seguramente Y el hablar de más Y luego él Se mortificaba Porque decía Dios mío Te van a matar Te van a matar Te van a llevar preso Decía Acá estás pagando Estás pagando Todos los pecados Claro Y aprendí A intentar Corregir Los errores De fábrica Los efectos De fábrica Ya Entre esos En mi caso Particular El hablar de más Y trato Cada día De ser un poquito Más prudente Ya Aprendí sin duda El hablar Con gente distinta O sea El poder Sentar Yo me siento Con quien sea Tú a mí me dices ¿Quieres sentarte Con Osama Bin Laden? Yo Pero mañana Claro ¿Quieres sentarte Con Joe Biden? Sí, por supuesto Y no puedo invitar A Osama Bin Laden Para que esté con Joe Biden Y hacemos la entrevista Dos por uno Pero por supuesto O sea A mí me encanta Hablar con gente distinta Si no No sería periodista Yo soy periodista Porque me gusta Escuchar a gente Que piensa distinto Escucharme a mí Que pereza Pongo mis conclusiones Me escucho yo solito Y digo Uy ya Pero si yo hablo con alguien Es porque estoy interesado En escuchar a esa persona Y me da igual Si esa persona Es terrorista Asesino Narcotraficante Asambleísta Presidente Ministro De izquierda De derecha Y cuando dice ¿Cómo es posible Que entrevistes A un prófugo? Digamos En este caso Cuando entrevisté A Correa La gente decía ¿Pero cómo vas a entrevistar A un prófugo? Y aparece ¿Cómo se llama esta actriz? Que hay del castillo Entrevistando al Chapo Guzmán Y yo O sea No entiendo Por qué el periodismo Debe estar delimitado Por si la persona Es buena o no O sea ¿Podemos entrevistar A cualquiera o no? Dile a esta persona Que voy a enseñarle A la revista Rolling Stone A hacer periodismo Y que cuando le haya dado clases A la revista Rolling Stone Claro De cómo se hace periodismo Y cómo se entrevista El narcotraficante Más grande del mundo Me cuente a mí Cómo va a hacer periodismo Yo Claro También Aquí todo el mundo Da clases de todo Aquí hay un montón de gente Que De clases de periodismo Que lo que hizo en su vida De periodismo Es Prender El programa de farándula De las 4 de la tarde Que está bien Está bien O sea Ver farándula está bien Como está ver Deportes Pero yo Por ver deportes No voy Y llamo al director técnico De la Argentina Y le digo Oye Cómo te dejas de meter dos goles De Arabia Saudita Tú que eres idiota Mira cómo lo tienes a Messi Llorando Qué bestia eso Esto por si acaso Va a salir después Pero todo el mundo Va a seguir recordando Que en el partido Especialmente los argentinos Chuta Qué bestia A mí sí me olió Porque yo siempre le voy a Argentina O sea después de Ecuador Siempre le voy a Argentina Y al mundial Pero cómo se van a dejar Meter dos goles A ti te gusta el fútbol No Solo me gustan los mundiales Los mundiales Pero por ejemplo Viste el partido argentino ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque ellos siempre me dicen No, que la culpa es de Messi Que la culpa es de Messi ¿Tiene un equipo o no? Messi O está jugando solo Lo que te acabo de decir De que uno no se mete a hablar Las cosas que no sabe Es precisamente Lo que no voy a hacer En este programa No, no, no Pero es que a mí sí me gusta Mucho el fútbol Y el mundial también me gusta Y me duele Cada vez que a Argentina Le pasa algo así Anderson ¿Y tu papá también Le daba algún temor Cuando tú estabas hablando así Pero con lengua larga Y estabas hablando Y empezaron las amenazas Te decía Ayúdame mijito Que tú eres mi hijo No lo comentes ¿Te daba algún tipo De consejo de ese tipo? Lo pregunto porque Mi mamá siempre me lo hace Sí, mi padre siempre Es cállate, cállate, cállate ¿Y ahí qué tú le dices? Yo siempre decía Claro viejo, sí Igual le hablaba Ah sí Al día siguiente Lo mismo porque mi mamá Yo le entiendo Ella siempre me dice Por favor Por ejemplo Ella el otro día Me hizo una notita Un papel rosadito Que lo tengo guardado Y me puso así Como tres consejitos Como piensa varias veces Antes de decir algo Di supuestamente En caso de Ah esa era típica Mi viejo El supuesto ladrón Ladrón Con todas sus letras Y me dio tanta ternura Ese cartelito Porque obviamente Ella siempre responde En las redes sociales Yo no sé si la has visto Por ahí De ley te tiene que aparecer Ella siempre responde A todos los troles Y ella obviamente Le afecta más que a mí Que yo digo Este es mi trabajo Yo voy a hablar Y lo voy a hacer Hasta el día En que ella no pueda hacerlo Porque lo impidan Pero me da curiosidad Sobre todo los padres De los periodistas Que siempre tienen ese temor De que sus hijos Estén en la calle O de que digan algo Algún comentario ¿Tu mamá también es así? ¿O ella se ha alejado Un poquito digamos? No, mi madre es muy respetuosa Muy difícil de sacar de centro Entonces le cuesta Le cuesta muchísimo Obviamente Me meto a los días Y me da los mismos consejos Que a mi padre Pero como es tan prudente De mi propia libertad Pues... ¿Te parece más a tu papá O a tu mamá? A mi padre ¿Sí? Sí, mucho ¿Pero tienes esa prudencia De tu mamá? Yo pensé que era O ya quisiera Es que quizás que Yo pensé que eras más O sea, es que te veo muy serio No sé por qué te veo ahora muy serio Siempre ha sido así Siempre ha sido así ¿Desde el principio? Porque yo decía ¡Va a llegar! Lo más... Siempre ha sido... ¿Me ha sido así? No ¿Es súper serio? No, nunca Nunca te... O sea, si tú me dices Bueno, el guión es este Y vamos a hacer Como que somos muy divertidos Ah, no, yo entro Claro Pero no Mi... Este es mi personaje real ¿No me sorprende? Porque yo para mí Yo soy súper serio Y... Ah, o sea, como sales Igual en la posta Como sales hablando Ah, ya, para mí Ese era como igual tu postura Digamos, porque es un programa serio Etcétera Pero que ya venías como que Ah, sí, esto y lo otro Es súper serio Mira que casi no sonríes Sí Oye, ¿cómo fue tu primera cita con Mónica? ¿Hace cuánto tiempo se conocen Y cómo fue tu primera cita? Si es que la recuerdas A ver Nuestra primera cita formal Fue en mi casa Ya Pero formal, formal Ya ¿Por qué formal, formal? ¿Cuál es la razón? Porque luego Éramos amigos de la universidad Ella me quería conquistar Haciendo mis tareas Ah, ya, ya Claro Y ahora yo le tengo que hacer Las tareas a ella En derecho Y la primera cita formal Formal Porque tuvimos muchas salidas Entre amigos y tal Pero cuando estuvimos Solo los dos Fue en mi casa Que fue muy gracioso Porque invité a muchos amigos Sí Incluyendo a la Moni Y luego los desinvité a todos No Menos a la Moni Y le dije Uy, qué pena Mira, nos han dejado aquí En serio Solos y abandonados ¿Y cuándo fue que le dijiste eso? Tomemos una cerveza Ay, Dios mío Y bueno Y hasta el día de hoy ¿Y cuándo fue que le confesaste esto ahí? Hoy Se acaba de enterar Se acaba de enterar Aquí en la primera cita Titular Fuiste engañada ¿Y cómo? ¿Qué hablaron en esa primera cita? ¿Lo recuerdas? O sea, ¿qué fue lo que te enamoró de Mónica? Yo ya estaba perdidamente enamorado Y recuerdo mucho que a las dos, tres semanas salimos a tomar algo, a un bar Y le dije Oye, esto va a ser muy raro y muy friki Y no me demandes por acoso Pero creo que me voy a casar contigo Y nos casamos finalmente ¡Qué lindis! ¿Después cuánto tiempo de novios se casaron? ¿Casados realmente? En 2019, dos días antes de que el desgraciado Leonidas Isa armara el paro nacional O sea, pero aprobamos Casi, casi ¡Casito! ¡Ay, Leonidas! ¡Ay, Leonidas! Le hice desgraciado, qué bestia Nada, todo bien, Leonidas, todo bien Tú quema lo que tú quieras ¿Y cuánto tiempo llevan de relación ya, digamos, todo casado y noviazgo? Vamos a cumplir nueve años Nueve años ¿Y qué ha sido lo más duro, digamos, en el matrimonio? ¿Lo más duro en el matrimonio? Me supongo que aguantarme O sea, yo soy un tipo... ¿Sí? Sí Tu carácter es así O sea, yo te estoy hablando de seriedad No tienes que reírte ni nada Pero tú eras así... ¿Cómo? Claro, o sea, no... Mira, rato y rato O sea, si estoy jugando con mis hijas ¿Pero eres malhumorado? Soy muy malhumorado ¿De verdad? ¿Qué es lo que más te hace enojar? Por ejemplo, la mínima cosa que te va a enojar La sabatina de Rafael Me ponía... Me ponía... Me ponía... Pero mira, hasta aquí Claro Pero en la casa, dentro del hogar ¿Qué te puede hacer enojar? No sé Es más cosas externas Cosas del trabajo Sí, yo en mi casa Con mis hijas No tengo rollos Con mi esposa menos Con mi suegra menos Con mi madre No tengo rollos ¿Te has visto la suegra? La mala onda La mala vibra La gente maleducada La gente grosera Claro Eso menos ¿Hay alguien que comete un error? ¿Hay alguien que comete un error? ¡Alonso! Alonso se hubiera ganado ¿Qué? ¿Qué piensas de eso? Es que a veces se va Yo, por un lado digo Chuta A veces uno se olvida Yo pienso que Yo no sé qué opinas tú de Carlos Bebe No tengo idea Tu criterio sobre Carlos Ajá Ni me importa tampoco Tu criterio sobre Carlos Me importa el mío Carlos es uno de los seres Más auténticos que hay Fue siempre un O sea, Carlos fue un fenómeno No sé si tú Te has puesto a pensar en La magnitud de La marca Carlos Vera Cuando el tipo Decía a las nueve de la mañana Este gobierno es una mierda A las tres de la tarde Había una crisis Porque Carlos Vera había sentenciado No sé si puedo decir mierda Sí, sí, se puede decir todo Este gobierno es una mierda Carlos Vera era La opinión del país Claro Que no lo era Gracias a Dios No lo era La gente no puede pensar Como piensa Carlos Claro Pero lo que él llegó a representar Por el tiempo Por el formato Por lo que tú quieras Llegó a representar al país Y cuando Carlos se cabrea con un gobierno Era el país cabrea con un gobierno Y cuando Carlos Vera decía No voy a apoyar a Álvar Novoa Voy a apoyar a este muchacho Que se llama Rafael El país apoyaba a Rafael Correa Eso era mucho poder Para una de las personas Sí, yo me acuerdo Yo en el 2005 Así que claro Solo decía esto Porque las explosiones de Carlos Vera Eso es él Es él Eso ha sido él siempre Y eso fue lo que hizo que este país Se arrodillara delante de la pantalla Y ese ha sido el mejor entrevistador Que ha tenido El periodismo ecuatoriano En décadas Y yo no sé Cuando vendrá alguien Que lo reemplace Yo llegué en el 2005 aquí En el 2005 Lucio cae en el 2005 ¿Verdad? En el 2005 también Abril del 2005 Yo solo me acuerdo Que yo estaba Claro Porque yo llegué el 25 de marzo Y lo único que me acuerdo Pero así lo tengo Como si fuera ayer No estaba en el Medamax Estaba en mi casa Del sur de Guayaquil Del barrio El Seguro Y veía las noticias Del helicóptero O sea, te juro Que lo único que yo me acuerdo Era el helicóptero Y lo relaciono obviamente Con Lucio Porque mi mamá me decía Mira, o sea Están tumbando un presidente Nosotros en Cuba O sea, tumbaron un presidente No, me entienden Ojalá Si tú eres cubano Ya, ahí, levántate Pero eso no sabía Entonces era Me acuerdo de la noticia Y no sé si era Covisa o no Pero me acuerdo del helicóptero Me acuerdo de Lucio Me acuerdo de la caminata Me acuerdo No sé si estaba en un techo Una cosa así Todo esto, ¿no? Que pasó claramente Ya después Uno en el periodismo Va viendo la historia Pero yo me acuerdo Cuando yo incluso entré A Covisa Y fui conociendo Todo este tema Que siempre decían Carlos Vera Fue el que puso A Rafael Correa Siempre decían eso En el pasillo Y decían ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya después fui investigando Y fue claro Él no apoya a Álvaro Novoa Él dice bueno, Correa Y hay toda esta cosa Y siempre se fue ese comentario A mí me gustaba Al inicio Cómo hacían las entrevistas Hay cosas que yo discrepo Que la verdad Que no importan ahora Hay muchas formas De las que yo discrepo En hacer periodismo Pero tal vez Porque yo no las hago ¿Me entiendes? Porque tal vez Estén mal o no Y yo puedo discrepar Con Carl Bernstein Pero eso no cambia El Watergate Exacto Yo puedo discrepar Con quien me dé la gana Yo puedo discrepar Con Messi Pero ya Claro Cuando tú saltes a la cancha Y muevas la pelota Me cuentas un poco De qué va Claro, claro ¿Qué es para ti Libertad de expresión? Todo lo que he dicho Que no es Sí, sí Yo tengo Lo siento mucho Por tener que decir eso Yo tengo El contrario El criterio más contrario Al tuyo Que se pueda tener Lo sé Yo creo que todo eso Es libertad de expresión Que me digan Venezolano hijo de la tal Por cual Que tu mamá Hacía esto Y tu abuelita Hacía lo otro No No Un día Voy a imprimir esto Y me voy a tomar El tiempo de leerlo Pero mientras tanto No lo veo Y ya Sigo con mi vida normal O sea Para mí La libertad de expresión Es muy sencilla Mientras no Cause O provoque Un daño Real Y este daño real Para mí Es una agresión física Se traslade En el uso De la fuerza Libertad de expresión Está allí O sea Yo sí soy bien Es como O sea Sí O sea Que te diré Soy una visión Bien estadounidense De la libertad de expresión Mientras tú no provoques Que maten Yo puedo decir Mata al presidente Y mientras no lo maten No tengo problema El día que lo maten Va a tener un gran problema ¿Tú crees que puedes decir eso? Por ejemplo No lo diría nunca Sí No pero Anderson Luego sacan el corte Dicen ahí está No 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 ¿Tú crees que Anderson Boscán Por ejemplo Anderson Boscán O Luis Eduardo Vivanco O Alondo Santiago ¿Crees que puede tener Y libertad de expresión Es que yo diga Maten a Guillermo Lazo O que tú digas Maten a Rafael Correa Y eso se acepte Como libertad de expresión ¿No crees que hay una responsabilidad Y responsabilidad Tiene que ver Con decidir o no Qué tipo de libertad de expresión Vas a emitir O qué tipo de expresión Vas a emitir En algún momento ¿No crees? Creo que A ver Jaime Bailey Hizo un día Un programa Que debe ser estudiado O sea Yo de verdad El día que me metas En estas vainas Es donde te hice Ese programa seguramente Que es cuando él describe Su fantasía sexual De cómo ve morir A Hugo Chávez Sí, sí, sí Y describe un magnicidio ¿Ok? El tipo ve Cómo el sicario Mata a Hugo Chávez ¿Es libertad de expresión? Sí ¿Me parece mal gusto? Sí Me parece mal gusto Pero estoy dispuesto A que esas cosas sucedan ¿Sabes por qué? Porque es mejor Tener esos excesos Los Bailey's De este mundo Son excesos Nadie puede creer Que Jaime Bailey Es un tipo normal Es un tipo Que vive En la frontera Del exceso De la exageración Y yo prefiero Esas fronteras De la exageración Que la frontera De la inhibición Porque lo que sucede Cuando tú estás pensando ¿Será que esto está Dentro de los límites De lo que Debería estar Es que estás frenando De hacer una crítica Frenando De hacer un comentario Frenando De compartir una expresión Yo prefiero mucho más Lo resumo así Como abuelita Pedir disculpas Que pedir permiso Claro Ahora que me lo explicas De esa forma Claro Porque estaríamos también Coartando Las expresiones De otras personas Independientemente Sobre todo Sobre todo Porque quién va a definir Cuál es el límite Claro O sea Vamos a crear Vamos a darle A esta ficción Jurídica Que llamamos Estado La oportunidad de decirnos El límite es este Y luego el límite Va a ser este Y luego Depende de cómo El presidente se levantó Va a ser este Y se va cortando Ya Que es lo que pasa En todos los regímenes Totalitarios Empiezan diciendo No, no, no Mejor no hablemos Contra la revolución Y termina en Oye No puedes decir Que mi hija Se acaba de comprar Un carro Con la plata del pueblo Y no crees que Claro Claro Si ya cuando hablas De límites En esa parte Si ahora Me estás tratando De convencer Yo creo que me convences Por ese lado Me envió la CIA Aquí para A mí el G2 A mí me dicen Que soy del G2 Te dijeron que eres del G2 También No, a mí de la CIA Yo tengo más categoría Sí, sí Yo soy como que No más revolucionaria Sí, sí Yo soy de abajo Tenemos más recursos En la CIA Claro Como izquierdos No tenemos A mí me han dicho Que soy del G2 Bueno, del gobierno cubano Oye La inteligencia con las Es muy buena Es muy buena Sí, sí Bueno, evitó prácticamente Que a Fidel lo mataran Como no sé Más de ciertas veces Claro Pero no, no soy del G2 No tengo ni Ni para investigar Ni tengo Ni tengo Y tengo pereza De hacerlo Imagínate que voy a ser del G2 Y además ¿En qué cabeza cae Que eso pueda suceder? No sé si sucede En la vida real Pero bueno Oye Ahora que hablabas Este es el momento En el que confieso Que soy de la CIA Oye Ahora que hablabas De la libertad De la libertad de expresión Y esas cosas De los límites ¿No crees que debería Existir, digamos Tal vez en las redes Que es donde más Se está desarrollando Mucho Digamos que El periodismo comunitario El periodismo O el periodismo no O sea, las conversaciones El debate El diario Pero no crees que debería haber Ciertas medidas Ciertas Ciertos límites Para poder hablar Para poder comunicar Me invento O sea, me digo Lo de Donald Trump Por ejemplo Cuando le cerraron La cuenta de Twitter Que ya se la devolvieron Si no me equivoco Pero le cerraron La cuenta de Twitter Por la cantidad De fake news Que emitía Y eso puede ocasionar Guerras Y eso puede ocasionar Un montón de disturbios ¿Crees que por ahí Igual sí pudiera haber Ciertos límites? Sí, allí va a haber Regulaciones Evidentemente Porque ahí hay una intención O sea, hay una intención Dolosa De Claro Generar un rumor O esparcir un rumor Y a ver Los límites ya están Sí Hay que adaptarlos A la terminología Los límites Las reglas Es que no hay que inventar nada Claro Ya está la regla No necesito a la Supercom Ni a la Mamacom Ni a la Nonacom Ya está Yo no puedo imputar delitos Señor Yo no puedo esparcir Rumores que conlleven A la gente A retirar el dinero De sus bancos No puedo Pánico financiero Y así vamos a ir encontrando Yo no puedo denigrar La gente Por su condición Social Y su raza Y vamos a encontrar Todo está ya legislado Claro, claro Lo que pasa es que hay gente Que lo quiere No me prete Que diga ley de comunicación Claro Me parece innecesario Te parece innecesario Pues este Cuando dices lo del troll center Estaba viendo el video Que sacaste hace unos días Ajá Lo de quien está detrás De los troles O del troll center Y dabas cuatro nombres Mauro Vargas Freddy Ramos Gabriel Ramos Y Hugo Villavicencio Sí ¿Cómo llegas a este dato? Obviamente no me vas a contar Tus fuentes ni nada Sí Pero ¿Cómo llegas a saber Digamos que estos Estos cuatro personajes Son los que manejan El troll center? La gente más traidora En un gobierno Es la gente de inteligencia Ya O sea, la gente Que más relación Tiene con los periodistas Que nos dedicamos A los que nos dedicamos Es la gente de inteligencia Ajá Así como esto Del troll center Que es anecdótico En realidad Un general de la república Haciendo memes Con el señor Eso te iba a decir General Vargas Ajá Un tipo que dispone Como hacer el meme Y bueno Y hoy vamos a hacer esto Y tiene la brillante idea Con el señor Ramos Los señores Ramos De hacerlo Pero eso es anecdótico Lo de fondo En realidad Es la gente de inteligencia Es la que Toma la temperatura De un gobierno Por lo general Es gente que Sobrevive a muchos gobiernos Ajá Así que es gente Que cuando empieza Un gobierno Lo que empieza es A reunir información Para que el momento En el que Su espalda Su cabeza Se vea Contra la pared O se vea En juego Ponen información Sobre la mesa Y vive tiempo extra Y al final Saben que Van a ver Pasar el gobierno El señor Vargas Sabe que Va a ver como El gobierno Probablemente termina Y él llega A ser comandante general Incluso El señor que Cuando El caso María Belén Bernal Déjame pasarme Con los anabos Tú veías Como de pronto Salía información De que un general Manejaba un carro Y como de pronto Salía información De que otro general La gente Y los medios Los copian Así con el general Fulano Y el general Sutano Cuando tú Agarras El mando De generales Lo que te das cuenta Es que eran Todos los que estaban Delante de Vargas De la promoción De Vargas O sea Todos los que Estaban embarrados Eran los que Le podían estorbar A este general Que manejaba La inteligencia Para sentarse Como comandante general Si tú terminabas Comiéndote A los tres Que estaban por delante Del general Vargas Venía Pues la promoción De general Vargas Y eso a la final Es la inteligencia No quiere decir Que lo que publicaron Sea falso Claro, claro Quiere decir Que los Los habilidosos Señores de inteligencia Van esparciendo La información Según el criterio En necesidad Personalísima Pero eso es un troll center O sea Cuando tú dices Troll center No es el fulanito Que me dice cosas a mí O que te dice cosas a ti No, no, no Un troll center Es una estructura Creada y concebida Para atacar Hoy A un grupo objetivo De usuarios En internet O sea Es tener No sé cuántas mil cuentas En twitter Y de repente Andes un buscante Dijo que A estos cuatro tipos Bum Te van a atacar Tal cual Y crear videos Y componer montajes Y crear tendencias De opinión Eso ya es Una pseudociencia Una semi-ciencia Y estos cuatro tipos Son los que tú dices O sea Tienes información verídica Tienes información verídica De El señor Freddy Ramos Y el señor Gabriel Ramos Cuya relación Cortó El actual director De inteligencia El señor Fausto Cobo Con estas personas Porque Por ejemplo No se sabía Por qué había Tantas casas De seguridad El señor Gabriel Ramos Esto por ejemplo Son cosas Que no pueden desmentir Yo les invito A que lo desmientan Me pongan A denuncia El día de mañana El señor Gabriel Ramos Recibió un sueldo De la policía Y también cobraba Como agente De inteligencia Del CIES Que son cosas Que tú dices Tiene atufo raro Las operaciones De De desprestigio A opositores públicos Se presentaron Es más Tengo la oferta ¿Quién presentó la oferta Para implementar Desde la inteligencia El troll center Que es muy distinto De los troll centers Que puede manejar La secretaría de comunicación Que serán Los muchachos Que marcan tendencia Y hacen el hashtag Esto es para Operaciones de inteligencia Ah ya Ok claro Esa distinción Quería Porque mucha gente Con la palabra Troll center Se ha visto Debido a los comentarios En redes sociales O sea se puede Como que Pasar Como Por eso me pareció Un poco interesante Que tú dijeras Militares Personas que están Involucradas en inseguridad Y digo troll Siempre se está Perdiendo el tiempo Pero es Una operación De inteligencia Que usa Las operaciones grises Que le llaman Si Si yo veo Que un enemigo El presidente Es un político Tengo que ensuciar Al político Ya Como menoscabo La credibilidad Del político Pues le voy a inventar Un amante Le voy a inventar Que es coquero Claro Y le voy a inventar Que por las noches Es marica Pues está tan mal Ser marica Que mira Este es marica Y mírale aquí Como se siente así De perfilito Y ya le creé La foto de Este es marica Y voy Metiendo esto Inflando esto Inflando esto Ahora lo hacen Por eso lo maneja Inteligencia Que es muy aparte De apoyemos al presidente Digamos que es bueno Eso no hace inteligencia Y eso de Hashtag red Tuiteros democráticos Algo así Eso es De estos manes Eso tiene relación Tiene relación Sí Funciona para las dos cosas Ya Funciona para posicionar Tendencias El presidente Abolió la ley de comunicación Ay que lindo el presidente Red de tuiteros democráticos Y funciona para Vamos detrás de este objetivo Vamos a decir Que es Marica Que es Narco Que es Extranjero Que es Financiado por fulano Mira por ejemplo Eso del hashtag Mucha gente De las que sigue Y que les da retweet Y que siempre están ahí A Carlos Andrés Vera Son de esta gente De red de tuiteros democráticos Alguna forma A mí también me daban retweet No Sí Se lo he contado a mi esposa El otro día Porque hablábamos de Quién podía ser El principal operador Sí Y ella me ha dado una teoría Y le digo No Porque Hay gente que Cuando el gobierno Me veía a mí Como un buen amigo Me retweetaban todo Y yo decía La gente iba a creer Que yo tenía un troll center Ahí montado Y yo estaba en mi casa Echado sin ver mis retweets Claro Pero claro Estos van buscando Con quién alinearse Para parecer orgánicos Claro Pero hay ciertas características Igual que tiene Tú no crees que Carlos Andrés Vera Pueda tener un troll center Yo no es que no creo Que pueda tener Yo sé que no tiene Él no tiene un troll center Yo sé que Carlos Andrés Vera Y no es porque sea mi amigo Yo tengo muchos amigos Que están jodidos conmigo Porque están en este gobierno Actuando mal Carlos Andrés Vera No tiene un troll center Y yo hablo aquí Sin que me lo haya pedido Si me da Igual Si Carlos Andrés Se enoja conmigo No Él se puede defender solito Yo sé Yo sé Que él no está en eso Yo sé Y yo sé quiénes están No Para Es que es interesantísimo Primero entender eso Y sobre todo Porque yo estoy afuera O sea Yo no tengo esas investigaciones Yo no tengo esas cosas Además no las he buscado Por si acaso No es algo que a mí me interesa Involucrarme en Pero claro Cuando ves el hashtag Cuando ves que uno le pone el like Cuando ves que uno le dice esto Cuando ves que es la misma frase Cuando ves que Yo digo ya Pues aguanta Pues hasta qué hora Pero esto de aquí Digamos que es Otro fin también O sea de inteligencia Y cuando tú dices Esta información ¿Qué pasa? Automáticamente Se mueven Se mueven Una de las cosas más graciosas Hay gente que no lo va a entender nunca Pero El 25% de Programas como el mío No están hechos para la gente Están hechos para mandarnos Códigos entre Quienes estamos siguiendo la información Hoy he mandado un pequeño código Que va alrededor de la corrupción Alrededor del presidente De Danilo Carrera De Rubén Chérez Que espero que para cuando salga este programa Sean nombres más sonados en este país Y eso en la gente no causa Un primer impacto Porque la gente dice ¿Quiénes son estos? Pero entre ellos sí Y causa un impacto tal De desorganización De desesperación Que pues uno de ellos se quiebra Y uno de ellos dice Antes de que nos saques a todos Aquí yo tengo esto Antes de que Claro Y empiece una colaboración Que es lo que logras con inteligencia El chapa de abajo dice Uy yo no Yo no sé si puedo contar esto La monía me va a matar Pero Nosotros tenemos una amenaza De muerte De una persona que Está en una reunión Donde se planifica un atentado Contra la monía y contra mí Es algo que estamos trabajando Para llevar a tribunales internacionales Para hacer ¿Cómo se debe hacer? No te doy demasiado detalle Pero ¿A qué voy con esto? Esta persona surge De escuchar En un programa Que tú te peleas Con un bando de la policía Y cuando sabe Que tú estás criticando Ese bando Dice Uff En este puedo confiar Porque ya no sabes En esos mundos En la política En la policía En la inteligencia En los militares Si el que está aquí Pues está con los buenos Está con los malos Entonces cuando tú Escuchas a un periodista Tomar postura Tú dices En ese puedo confiar Y es lo que le pasa A mucha gente Que luego viene por redes O te escribe O consigue tu número O lo que sea Ya claro Y te escribe Así es como Así es como llegan esas cosas Ajá Esa era una de las preguntas Porque Ojo A mí me parece Vuelvo y repito Muy valioso El hecho de que tengan Full investigaciones Y todo Pero yo digo No es que están caminando Y de repente Vieron un policía Y dijeron Ese es corrupto Seguro lo voy a entrevistar O sea No es así Como surgen las investigaciones Evidentemente Y eso nos enseñaron siempre Que la investigación También llega Porque alguien te dice Oye Aquí está pasando algo O sea Ponle el ojo a esto Así es como te llegan También los datos Ahora una pregunta Cuando te llega Por ejemplo Me invento Estás hablando de Mauro Vargas Y Freddy Ramos Estoy lanzando los nombres Que tengo aquí Y Freddy Ramos dice Ah chuta Voy a apoyar al Boscán Para que no me toque a mí ¿Eso lo haces? ¿Lo llegas a hacer? Si te da información Freddy Y te dice No me toques tanto a mí Toca a Mauro A Gabriel Y a Hugo No, no funciona así ¿No funciona? No soy la fiscalía No doy O sea Pero si te da toda la información Pero es a cambio ¿Cómo pones la información? Por lo general La persona que te entrega La información No se entrega a sí misma Ya O sea Por lo general Si yo vengo Yo soy parte de este Cuarteto Y digo Voy a mostrarte Cómo opera este troll center Mira Así operan ellos Ya Pero la verdad No te cuento Cómo opero yo Y ya claro Ya el periodista Decidirá Hasta qué punto Le interesa averiguar Cómo operas tú Hasta qué punto No Si esto es más sustancial Si esto es más relevante Para la nación Hay un montón de debates Filosóficos Que cada uno tendrá Su rollo en la cabeza Hay periodistas Que no tendrán ningún debate Y lo publicarán tal cual Y a cada uno Hacer lo que la ética Y la condición Le pide hacer Y lo que el caso específico Le pide hacer Pero si tú me dices Yo te voy a mostrar Quién Quién ocultó Yo es que tengo un tramo Con la seguridad Todo el tiempo mirando Mil disculpas Si tú me dices Yo te voy a contar Quién ocultó Esto es muy feo El ejemplo Te voy a contar Quién ocultó el cuerpo De María Belén Bernal Y no me tocas a mí Yo te digo que no Ya, ok Porque es mucho más importante Que todos los que participaron En esa cadena Terminen respondiendo Delante Del Estado de Derecho Ya Pero si tú me dices Yo te voy a contar Quiénes son los troles Quiénes están detrás De los troles Y no me tocas a mí Le digo Bueno, vente hoy O sea El país no va a perder Porque no sepan Quién es el trollcito cuatro Claro, claro El país va a perder Porque no sepamos Qué la plata del Estado Se gasta en eso Ya Pero hay casos y casos No todo es Santa Misa Y te pregunto porque Primero quería saber Bueno, esa es otra Pero quiero saber Por el tema de la ética Y que siempre en la posta Se ha visto En la boca De mucha gente Que sí que la ética Periodista Gente que también No conoce mucho Sobre el periodismo Y gente que sí Conoce el periodismo Ni sobre ética Y gente que sí conoce Digamos Pero que Son digamos Estos moralistas Que digamos Que de alguna forma Sienten que debería ser De otras maneras Las formas de comunicar Y siempre se ha cuestionado Que si la posta Que la pauta Que esto Que lo otro Y yo te pregunto Porque nosotros somos Un medio digital también Cuando yo estaba En Ecovisite De la Amazonas Eso a mí no me preocupaba Pero cuando Ahora que yo estoy viviendo En un medio digital De alguna forma Teníamos estas discusiones Con el equipo editorial Y yo decía ¿Cómo carajo Se consigue sustento Para llevar al medio digital? ¿Cómo se consiguen las marcas? ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Se tiene que cambiar el discurso? ¿No se tiene que cambiar el discurso? ¿Cómo hacen ustedes? Porque han formado Una empresa Digamos Donde tienen marcas Donde tienen esto Donde tienen lo otro Donde han tenido incluso También apoyo De alguna institución De alguna pública o no ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo se puede lograr Que otros medios digitales Puedan generar Este tipo de ganancias Como empresa Digamos Más que como medio Como empresa Deja empezar Por lo más sencillo Cuando tú recibías Tu sueldo en Ecovisite En la Amazonas ¿Quién pagaba tu sueldo? El dueño Eso es lo que uno cree Porque es la forma Fácil de verlo Exacto Tú dices El señor Alvarado Y el señor Egas Que no es Egas Sino será Alguien más Porque Egas No tiene ningún canal Claro Pagan mi sueldo No Los clientes De ese canal Pagan tu sueldo Y bien son Los clientes Son 300 marcas Yo nunca vi A un periodista De televisión Preocupado Porque Ay Dios mío Estas marcas Me comprometen Porque Vuelapón Va a cambiar Mi forma De concebir El correísmo Claro No Vuelapón No cambia Tu forma De concebir El correísmo Créeme que no Y si estás En un medio Leal El correísmo Tampoco va a cambiar Vuelapón Tu forma De concebir A la oposición Durante el correísmo Porque así no funciona Los periodistas No son Moneditas Coleccionables Que los oficiantes Van pidiendo Con fines Protervos A la política Los oficiantes Quieren llevar Un mensaje A una audiencia Ten Llévalo a una audiencia ¿Puedes? Sí ¿Cuál es tu audiencia? Esta ¿Cuánto cobras? Esto Pero a mí me ha pasado Que por ejemplo Ahí que me estás comentando esto Difiero ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado En el sentido de que nosotros Nos ven como un canal de izquierda Un canal que siempre está peleándose Con Guillermo Lazo Un canal que a esta Le importa un comino Si le dice que Y no vienen Porque dicen No, con ustedes no nos metemos Porque son de izquierda Y los izquierdos No dan mucha plata Déjame decirte O sea, porque tampoco Tampoco, tampoco Yo nunca tuve eso Porque soy derechoso Entonces La plata siempre nos persiguió Al parecer Pero fuera de broma O sea, ¿por qué lo digo yo? Porque ustedes siempre Pero Pero a ver El país Claro, a ver Ajá El país es un medio de qué? ¿De centro a la? Claro Centro a la derecha Ah, en este momento El país Del centro a la izquierda De toda la vida, ¿no? El periódico centro a la derecha Es el mundo Ah, el país Perdón Estoy pensando en Ecuador El país de España Sí, sí, sí El país es un Que Grupo Prisa No tiene Banque Internacional detrás Y no tiene Todos los auspiciantes De la vida Claro ¿Y por qué es izquierda Los deja de tener? No No es por ser de izquierda O ser de derecha Yo no sé si algún canal En Ecuador Tenga una línea editorial De izquierda Creo que no tienen Líneas editoriales Mala palabra Sí Pero si alguno Tuviera una línea Editorial de izquierda Igual tendría publicidad Porque han alcanzado Un público objetivo Sí Y han convertido esto En una empresa Lo que pasa es que Muchos de los emprendimientos Digitales Siguen todavía En la etapa inmadura Del emprendimiento En la que No descubren todavía Cuál es su modelo de negocio En otro mundo Tiene que ver De la publicidad Tampoco ¿Y cómo se descubre eso? Y esto es genuino O sea realmente Preguntando por qué Literalmente Sentándote A aprender De los demás Yo recuerdo Muchas conversaciones Que tuvimos Luis Eduardo Y yo con gerentes Con vendedores Con X Con directores Y pasábamos todo el día Aprendiendo a leer balances Y pasábamos todo el día Aprendiendo estrategias De marketing Y qué tal si inventamos esto Y no funcionaba Y qué tal si esto No funcionaba Y qué tal si funcionó Ok Desarrollan producto Hoy tenemos Cinco líneas de negocio De la que la publicidad Es la más chiquitita La gente sigue viendo La publicidad Y yo me río mucho Y digo Si supieran que la publicidad O sea no es Ni un porcentaje marginal De los ingresos Del medio A la final son otras líneas ¿Qué otras líneas de negocios Tienen como Eso ya es uno de los secretos Que la compañía Se reserva para sí Pero son líneas de negocio Que vas encontrando Y que te van abriendo camino La publicidad Es una de esas líneas Enhorabuena Hay gente que vive De la publicidad Bien Hay gente que no quiere Vivir de la publicidad Bien Yo no estoy aquí Para darle clases a nadie Cómo hacer las cosas Yo le digo a mi compañía Cómo hacer las cosas Porque para eso las fundé Pero luego el resto Que haga lo que quiera Pero por ejemplo Algo que me pasó hace poco Que de hecho Me molesté mucho Con Luis Eduardo Iván O él se molestó conmigo Porque terminó bloqueándome Yo no entiendo La inmadurez de él Pero ya en algún momento Ya podrá sentarse Y hablar Yo tengo la teoría De que ustedes son Las dos caras De la misma moneda Masculino y femenino No, no Yo la verdad es que no entiendo Porque siempre nos llevamos bien O sea Cuando él me buscó en la RPL Yo dije Tuta que es chévere Y yo en algún momento Cuando él le metía comentarios Que era muy machista No Eduardo Saca eso de ahí Mira que es así Él muy amable O sea Pero pasó esto de aquí ¿Por qué? Porque yo en la entrevista Con el universo digo Se pide el apoyo voluntario De los candidatos Que vienen a hacer Primera cita edición electoral Yo a ti no te he pedido plata O sea Yo no pido plata Tampoco tengo Pero por ejemplo Mi amor corre Pero yo vi que Este man de Luis Eduardo Vivanco Dice ¿Cuánto le habrá pagado El prófugo? No sé qué Como comprometiendo De alguna forma El periodismo que yo hago Por el pago Que me pueden dar Ahí que tú piensas Pero tú como que Tú me llamas a tu casa No sé si tienes hijos Como que tú me llamas a tu casa Y me dije Mira el nene me acaba De romper el florero ¿Qué hago? ¿Le pego o lo castigo? Haz lo que tú quieras Si es tu nene A mis hijas No me lo vas a corregir tú Y mi modelo de negocio No me lo vas a corregir tú Cada uno que haga Yo soy un tipo Que respeta Mi abuela Tenía una frase maravillosa Mi madre no permitiría Que yo la diga en público Pero lo voy a decir en público De su culo Un florero O sea Cada uno que haga Pero en términos de ética Y moral Yo no lo haría Yo pedirle plata A un entrevistado Voluntario No No lo haría Si luego tú me dices Mira No sé La marca Patito Quiere estar en esta entrevista Porque vas a llegar A 70 mil personas Yo eso sí lo haría Lo otro está mal No soy quien para decirlo Ya ok Yo no voy a venir A dar clases de morar a nadie Porque no permito Que nadie me dé clases de morar a mí Ya No hay nadie más exigente Conmigo mismo que yo A la final El debate va a ser el mismo El debate no es Quién paga Claro El debate es Eso te condiciona Exacto Ahí digo que no Si Rafael Correa pone Cero dólares O pone un millón A mí me da exactamente Igual A mí lo que me preocupa es Eso condicionó Tu entrevista con él Para nada Igual no pagó Por si acaso Por si acaso Rafa tienes aquí la factura No creas que la voy a pagar yo No, no, no Al contrario Yo sí quería hacerle Una entrevista a Rafael Hace mucho tiempo Además siento que me faltaron Muchos temas Siento que está muy atrasado Muchísimos temas Tú lo viste En el tema del feminismo En el tema de la policía Creo que apoyó mucho Como político Apoyó mucho a la policía Cosa que no estuve de acuerdo Tal vez por mi ingenuidad No Tú creo que también apoyas Mucho a la policía ¿Verdad? Vi un tweet Depende 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 el día Depende el día Pero por ejemplo Vi eso Vi otras cosas Que sí estoy de acuerdo Vi que también Tiene muchos dolores Como cualquier persona O sea Pero No pagó Por si acaso No entiendo Por qué Luis Eduardo Banco Se puso en ese tema Y ¿Por qué no lo invitas Y le preguntas? Yo lo había invitado De hecho antes ¿Y lo desinvitaste? ¿Me bloqueó? ¿Por qué? Porque cuando él me dice ¿Cuánto le habrá pagado el prófugo? Lo llamamos Lo llamamos Pasa a mi teléfono Ya, ya, ya Llamo, lo llamo Pasa a mi teléfono Son cosas que solo puede hacer alguien De la post Vamos a llamar A ver qué dice Pero ponlo en altavoz ¿Qué crees? Además está enfermito Así que va a contestar con voz Ya, ya, ya Ya, a ver Ya, ya, ya Don ¿Cómo estás papá? Bien ¿Y tú? Bien Estoy aquí al aire En el programa de Alondra Santiago Y te he querido llamar en vivo Para saber qué pasó Entre tú y ella No me jodas ¿En serio? Sí Es en serio Luis Eduardo ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No me apunto ¿Te dije? O sea, bloqueado de mi línea también No, no Pero ya cuando se atravesen Otras líneas Ya Ya no me presto Para la ridiculeza Así que Ya, pero no me bloquees a mí No No, mi hermano Chau Te dije ¿Sabes qué pasa? Que a él le dolió A él le dolió una cosa ¿Qué? Que cuando él me dijo ¿Quién me pagó? Y yo le puse muchas cosas a él Le puse ruin Le puse Ajá Le puse Oye, pero tú sí le das ahí A el motor Es que estoy harta Es que estoy harta, Anderson Es que lo que pasa Que Pero a él te faltó el respeto Porque lo que me acabas de decir Él Yo creo que sí Y no es la primera vez Bueno, yo repito Mira, no vi la discusión Entonces, sincero Casi no veo ya Twitter Pero lo que me acabas de decir No sonó a una falta de respeto No, no, no Sonó a una crítica En ese sentido No, él puso Él ya había puesto un tuit antes Lo de mi entrevista con el Universo Y había puesto Aquí dice Alondra Que cobra por entrevistas No sé qué Cosa que yo no dije en el Universo Acabo de decir lo que dije en el Universo El caso es que ponen Lo de Alondra ¿Cuánto le habrá pagado el prófugo? Y ya sabes que no era la primera vez Pero eso parece más Una burla hacia Rafael Correa Que hacia Alondra Santiago No era una burla Ya muchas veces Me había dicho también como loca También se había puesto de acuerdo Con cosas que han pasado Con Carlos Andrés Vera No me etiqueta nunca Yo casi nunca lo leo Él me dejó de seguir Cuando yo me fui de la RPL Entonces yo lo seguí a él Cuando vi que me dejó de seguir Dije Ay, no seas inmaduro Igual lo dejé de seguir Porque digo Bueno, ya no, no seguimos pues Pero siguió faltando respeto Y cuando él dijo eso Ya no pude más Porque hay algo que la gente Piensa que puede hacer en Twitter Y sobre todo Incluso colegas Que a los que yo no estoy de acuerdo Es que realmente puedes Y sientes que tienes El derecho de insultar a los demás Y es lo que yo te digo Yo ahí no creo Que eso sea libertad de expresión Ellos piensan Que yo no me voy a defender Y en ese momento Yo le puse ruin Le puse un montón de cosas Fui durísima En ese sentido Y él me dijo Que yo era una loca No, no entiendo Yo así como en plan Me he perdido toda la pelea Y yo Oye, te tengo una gran idea Fue dura Te tengo una gran idea Aquí está Londra Le puse un montón de cosas O sea, como que ya soltando Porque ya no aguanto más Y además ya no aguanto más Otro macho que venga a decirme a mí Cómo tengo que hacer las cosas No sé qué Entonces Yo le pongo eso Él me dice algo de loca O algo de la pauta No sé qué me puse Y yo le puse No, él dijo ¿Quién te dio el cheque? O no te han dado el cheque No sé qué Y yo le puse ¿Y el cheque del municipio de Guayaquil? Me dice Te contestaría Pero no me han pagado Algo así Y yo le digo ¿Y el cheque del municipio de Guayaquil? Y ahí me bloqueó Y lo del municipio de Guayaquil Te lo puedo preguntar a ti O sea, es que si están trabajando Con el municipio de Guayaquil Asesorando de alguna forma En publicidad o algo así Asesorando no Pero tengo una publicidad Todos los días Enorme En mi programa Del municipio de Guayaquil Le dice El municipio de Guayaquil Él me bloquea Y después Si te vas a meter Con una persona Que sabes que no se queda callada Porque Luis Eduardo Iván Sabe que no me quedo callada ¿Por qué hace eso? Entonces me bloquea Y ya él Además es una persona Muy madura también O sea, yo sí lo considero Así una persona que En muchas ocasiones Hemos tenido peleas Yo me fui de la RPL Por eso Me fui de la RPL Porque consideraba ¿Y dónde suceden estas cosas? Yo no me entero Yo estoy en la RPL Estaba en el grupo Me fui de la RPL Por lo de Pelachini Nunca leo yo Lo de Pelachini Fue mi momento crucial ¿Qué pasó con Pelachini? ¿Qué pasó? O sea, con la RPL No, ¿te acuerdas Que yo comenté Como que deberían Los medios de comunicación Nosotros comentar De que esto no debería suceder Y creo que Lucho dijo O alguien del grupo No sé si Sara dijo Nosotros no somos feministas Y Lucho dijo Sí, tampoco No sé qué Y yo No hace falta Declararse feminista Para decir Que este hijo De su Sara dijo No era feminista En la RPL No era feminista No se había declarado Como feminista Algo así era en el grupo Y yo me acuerdo Que había pasado Lo de Mónica Y a mí eso A mí me molestó un montón No solo lo que él hizo Sino lo que pasó En el programa Que también yo ahí Yo le escribí a Mónica Por interno Pero ahí también Te quería matar En cierto momento Porque me molestó Que utilizara tu canal Y quisiera eso Y quisiera eso A Mónica en vivo ¿Me entiendes? O sea, como diciéndole ¿Y tú qué? O sea, que me estás diciendo a mí Sí, puta, sí ¿Me entiendes? O sea, sí me molestó Tal vez que no fueran tan fuertes Pero estaba claro Que no le pegáramos No que le pegáramos Sino que le dijeran ¿Sabes qué? Pon tu nalga rosada aquí Para darte con este palo ¿Sabes qué? En ese tema del feminismo El tema de eso O sea, a mí sí me toca mucho Sí, sí veo Por todo el tema de violencia Con calma Pero yo me acuerdo Que pasó eso en la RPL Yo estaba encendida Estaba no sé qué Y yo dije Bueno, señores, yo me voy A partir de ahí Él me deja de seguir Él no sé qué Y yo digo O sea, a la final No importa si no quiere venir O sea, igual yo le dije No te voy a invitar más O sea A mí me pareció divertido Que lo llamaras Pero yo le dije No te voy a invitar Y él fue el primer invitado Porque yo quería hablar Con Eduardo Vivanco Porque sé que O sea, yo soy el segundo plato Me voy como Marín El tuyo es el mejor plato Espérate, para ir terminando Porque sé que tienes poco tiempo ¿Cómo empezaste tú Con Vivanco la aposta? ¿Cómo fue el momento En que dijeron Tengo que hacer un medio Para hablar Para investigar? ¿Fue idea tuya? ¿Fue de Vivanco? ¿Se conocían? ¿Fue de los dos? Nos conocimos en Tinder ¿Qué feo Luis Eduardo Vivanco Para darle? Es mentir Teníamos la misma idea Al mismo tiempo En las mismas condiciones Y dijimos Hagámoslo en conjunto O seamos competencia Claro Y lo hicimos en conjunto Y ha salido muy bien Y dice que tienen un contrato Ustedes dos ¿Tienen un contrato Ustedes dos ahí? Claro El contrato más sagrado Que hay Que es la palabra Pero ¿Qué pasa Si tú mañana quieres irte a la aposta? ¿No pasa nada? ¿Se queda la aposta? Yo soy dueño de la compañía Y él es dueño de la compañía Y si yo Mañana quiero venir aquí Ingobernables A ponerme lo que me da la gana Pues allá está mi compañía Y yo estoy acá Claro Como No pasaría nada ¿Qué pasa si tú eres dueño De la Coca-Cola Y te quieres ir a trabajar En la universidad X? Claro ¿Te vas? Y eso Y eso que a veces dicen Que están peleados El otro día veía Que estaban haciendo bromas Pues me ha hecho sentir Como Shakira y Piqué ¿Cómo es? Yo espero que yo sea Piqué Y no Shakira Porque me ofendería Ser Shakira En nuestra relación Pero he visto Que ha habido Además Ha habido gente Que nos conoce Que me mandaba así ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el bibanco? Y yo Sí, es que es un hijoputa De verdad Pero nunca ha habido ¿Ha habido peleas Digamos de temas editoriales? Sí Discusiones Ha habido Discrepancias Ha habido Pero así peleas ¿En qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo No nos ponemos de acuerdo En nada ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿En serio? En casi nada Somos A ver Estoy siendo injusto Somos muy parecidos Muchas cosas Que es Esto de La línea editorial Es muy básica Con nosotros Porque es Mira Démosle palo a todo el mundo Sí Por las razones Que haya que darle Sí Y divirtámonos Mientras lo hacemos Hay veces que yo estoy De acuerdo con un tema Hay veces que no Pero yo creo que La posta tiene la obligación De darle palo A una de las personas A la gente con la que yo No estoy de acuerdo Con que le den palo Ya, ok Caso puntual Caso Jorge Yunda Ya Yo no estoy de acuerdo Con ese caso Ya Jamás me he visto En público decir Creo que la posta Está haciendo No, pero si dije Creo que el señor Yunda Está respondiendo Por un proceso injusto Ya Y creo que es un proceso Clasista Y creo que La gente rica de Quito Lo quiere sacar Porque el tipo es cholo Y a la gente le dice Ay, no Pero la posta Le da tanto palo Sí Y mi banco Nunca le va a perdonar Esas cosas Y seguramente Seguirá insistiendo El resto Pero yo creo que Yunda En ese proceso En ese proceso No tiene una responsabilidad Para sacarlo por cholo Creo que se le pudieron abrir Abrir innumerables procesos En los que pudimos Haber investigado Efectivamente corrupción Pero ese no Eso fue una payasada Eso fue una urgencia De la clase política Por desembarazarse A alguien que les estorbaba Y que creo que Les va a volver a ganar La elección ¿No? Sí Porque como van las cosas De toda la pinta Ya Que el nuevo No sea como la pinta argentina Que ha terminado De la vida por Arabia Saudita Pero ¿Y quién crees Que le pueden seguir los talones? No sé Las encuestas todavía No muestran un desponte ¿Sabes? Claro Pero yo también he escuchado Que Ayunda tiene fuerza Tiene bastante fuerza Y además No se mueve el lugar En el Carrancó Como Cintia Viteria aquí ¿Quién le puede hacer calor? Aquí nadie Ayunda sí Porque su porcentaje es bajo O sea debe estar por el 21% ¿Crees que Cintia Si tiene O sea puede ganar Estas siguientes elecciones? De largo Puede Cintia se echa En su cama a dormir Prende la tele A ver las noticias Y se entera que es alcaldesa de nuevo Y por qué Mira gané ¿Y por qué el PCC Según tu Tu criterio ha tenido tanta fuerza Durante tantos años? Teniendo en cuenta que también Hay un montón de críticas El PCC Que falta un montón de cosas Que hacer en Guayaquil Como en Ecuador entero O sea te estoy hablando En términos general Pero por qué crees Que ha tenido tanta fuerza? Y sobre todo Cintia Por ejemplo Que en este En este periodo También ha sido bastante criticada Por un montón de cosas Cosas que no estoy de acuerdo Porque como mujer Me parece valiosa En ese sentido Cosas que sí estoy de acuerdo Porque como alcaldía Le falta Pero por qué crees Que ha tenido ese poder A ver Algo habrán hecho bien Sí Creo que es una marca O sea el PCC En Guaya Es No sé El Barcelona Una cosa con la gente ¿Por qué eres barcelonista? Porque es guayaquileño Ya Hay guayaquileños Que son melexistas Sí Pero ¿Qué es lo más normal? La mayoría son Barcelonistas ¿Qué es lo más normal? Que la mayoría sean De línea social cristiana Que no saben Que votan por un partido Votan por una forma De concebir la vida ¿Cómo la concibe El guayaco? Si hay un robo ¿Qué hay que hacer Con el delincuente? Metele bala Ese es el estereotipo Guayaco ¿Cuál es? Metele bala Todo se puede resolver Metiéndole una bala En la frente A los delincuentes ¿Qué es el PCC? Es Metele bala ¿Ok? Hay un cambio visible De quienes presenciaron La pre-administración Social cristiana Del municipio de Guayaquil Con quienes presenciaron El cambio de Guayaquil Mi padre siempre me contaba De Guayaquil La ciudad de la basura Y decía Tú caminabas Y claro Mi padre Un tipo de izquierdas O sea PCC nunca Pero para él Era innegable Que la administración Había mejorado La calidad de la vida De la gente Y cuando eso sucede Pero eso fue hace como Más de 10 años O sea Ya la basura Pero eso nunca Nunca se quedó Sin Claro Siempre se quedó En el imaginario Siempre se quedó Que tú vivías mejor Y además Realmente vivías mejor Porque como ordenaron Las finanzas públicas Luego podían hacer cosas Que para nosotros No son importantes O sea Que a mí me haga una piscina Con olas Me la suda Pero hay gente Para la que esa piscina Con olas No representa salir De la pobreza No representa tener La oportunidad de estudiar En Harvard Y no representa Conseguir un trabajo Ya Representa un momento De alegría Que nunca su vida Se lo van a poder Reemplazar con otra cosa Que es parte De la calidad de vida También Sí A mí Me parece Doña Cintia Viteri No es ni la mitad De lo que debería ser Un buen alcalde Ni la mitad Pero tampoco Me parece Que alguien Esté proponiendo Un modelo Alternativo Realmente Pedro Pablo Duarte Es un gran tipo Es amigo mío Pero Pedro Pablo ¿Qué es lo que tiene? Tiene un partido Que se acaban de Subalquilar Con respeto Se lo digo Pedro Pablo Aquiles ¿Qué es Aquiles? Es un tipo Que el correísmo Volteó a mirar Está todo el mundo Quemado Los que no están presos Están prófugos Sácate a ese muchacho Ya Que ojalá Que le vaya bien No tengo nada Personal contra él No se lo tome Personal contra él Además no le conozco Jonathan Parra ¿Lo has escuchado? No tengo ni idea Una oposición seria Al PCC no hay Y debería haberla Jimmy Jairala Jimmy aparece solamente En elecciones Y una oposición No puede estar solamente Cuando Que es el problema De Guillermo Lazo Y por eso el desastre Que es Ya El tipo aparecía Cada cuatro años Y decía Aquí estoy yo Para enfrentar El correísmo Y el resto del tiempo En Miami Mirando cómics Claro, claro Entonces, claro La falta de cultura De la oposición En Ecuador Es Es una joda Porque luego nos deja Con esto Si no te gusta el PCC Hoy ¿A quién le votas? Si es que nadie Te propone algo diferente De verdad Porque yo puedo salir a decir Si yo quiero Que el Guayaquil Sea una ciudad de colores Y de cultura Y bonita Ya papá Pero la vida real O sea ¿Con quién me vas a administrar La ciudad? ¿Con qué vas a hacer? O sea ¿Qué? ¿Qué? La oposición real La que hace cosas La que pelean El consejo municipal Eso no existe ¿Tiene el gobierno De Guillermo Lazo Contratos con gente Del narcotráfico? Contratos con gente Del narcotráfico Convenios Contratos Acuerdos 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 Esa sería la palabra Que yo utilizaría ¿Y por qué Esto no se dice tanto? O sea Esto lo dices tú Porque aquí nadie Habla de narcotráfico Porque aquí A todo el mundo Le da miedo Con justa razón Porque aquí ayer Un hombre muy pudiente En una organización Muy cerrada Como esta Se lo metieron Y le dieron Cinco balazos En su casa Porque aquí El crimen Es el que lleva La soga Del poder El poder no lo tiene El gobierno El gobierno Se tiene que arrodillar Delante del crimen Y decirle Señores Porfitas Déjenme tocarles Un pabellón Uno ¿Y tú crees Eso pasó ahora? Cien por ciento Tocaron el pabellón De la banda Menos Nociva Para la nación O sea La banda más chiquitita La más aislada Ese vas Y te haces el machote Te haces el machote En el prekínder Pero en el bachillerato No se quisieron meter ¿Y qué crees Que debe pasar? Y creo que eso Se lo pregunté a Correa Pero se me dio Por la tangente Pero la pregunta es ¿Cómo un gobierno Debería resolver El tema del narcotráfico? Un gobierno como Ecuador Que siempre ha sido Un país de paz Ningún paz Aquí antes pasaba Y decían que era Un país de paso Un país de paso Ahora estamos metidos Pero hasta las patas ¿Cómo crees Que un gobierno Puede salir O tratar de salir de eso? Se habló de que En el gobierno de Correa Pudo haber contratos Y acuerdos Con el narcotráfico Que se les permitió Ciertas cosas Y estábamos seguros ¿Qué tiene que hacer Lazo? ¿O qué debe hacer Un gobierno para Por lo menos salvarnos De esta locura Que estamos viviendo? Gobernar O sea Pero es difícil ¿No? Con este tema ¿No? No, es difícil Con este presidente Discúlpame Pero si tú te metes A presidente de la república En un país En el que cuando eres Candidato a la presidencia Se han sacado La cabeza 200 personas En la cárcel El 23 de febrero De 2021 Tú ya sabes A qué vas No es que el tipo Llegó y dijo Uy, miren Ha habido narcos No, no El tipo era candidato Y le dijimos Si veo cómo se mataron Así nos van a matar A todos en la calle ¿Qué va a hacer? Yo tengo un plan De seguridad Estoy listo Para hablar Las babuzadas De todos los candidatos Así es Ahora que lo aplique Yo no le pido Nada raro Yo no le pido Que saca al presidente Con una metalleta A repartir Yo le pido Que le deje A las fuerzas armadas Y a la policía nacional Hacer su tarea Y su tarea No es salir a matar gente Su tarea Es salir a proteger gente Claro Y para proteger gente Hay que usar la fuerza Una cosa La definición Más patética De derecho Y de estado Es la administración Del uso de la fuerza Claro ¿Ok? El estado administra El uso de la fuerza Y el derecho Es un conjunto de normas Que administran El uso de la fuerza ¿Ok? Lo que el gobierno Debería hacer Es salir Y usar la fuerza Si la fuerza Está para eso Las armas Que les hemos entregado A los militares Y a los policías No son para que Le peguen tiros al blanco Son para que salgan A usar las armas ¿En defensa de quién? De la república ¿Quiénes somos la república? O sea Usar las armas Por ejemplo Si alguien me está robando Usar las armas Contra ese Legítima Por supuesto De forma proporcional De vida Dentro del respeto A los derechos humanos Pero usarlas La gente cree que Yo puedo usar la pistola Solo si el otro Tiene una pistola Si el choro Tiene un cuchillo Yo no puedo usar la pistola Disculpenme Si el choro Te pone a ti El cuchillo en el cuello El policía El policía ecuatoriano Está legalmente facultado Para pegarle un tiro A ese tipo O sea Pues si te lo pone en el cuello Pero si está ahí lejos Si está corriendo No creo Si tu vida Si tu vida corre peligro Él está preparado Para decir Alto Deténgase Y si no se detiene ¿Qué tiene que hacer? Decirle Porfita Le voy a mandar un memo No, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Yo sé que te duele Porque eres izquierda Tiene que pegar un tiro Yo sé que te duele Porque eres izquierda Tiene que pegar un tiro Si es que las cosas A mí no me gusta Que le peguen tiros a la gente Ojalá que no le pegaran tiros a nadie Pero la vida no es así La vida en realidad Es que ese policía Tiene que escoger Entre que el ladrón Mata al ciudadano O él pegarle un tiro Ese tiro ¿A qué debe ir? A menoscabar La capacidad de acción Que tiene el delincuente Pero si ese tiro Termina por pegarle En la cabeza al delincuente Y yo soy presidente De la república Lo que yo sí te puedo asegurar Es que yo le juraría A todo policía y militar Que se vea envuelto En una situación como esta Y termine condenado Por uso individual de la fuerza Yo solito Vengo y firmo un decreto Le digo señor Queda usted perdonado Ya O sea en nombre del Ecuador El país le agradece Sus servicios Yo no voy a mandar A la cárcel a un policía Causado sus armas Para defender a un ecuatoriano Lo siento Sí Yo sé que es difícil Pero porque No solo porque sea de izquierda Sino porque No siempre es así Anderson O sea hemos visto videos En el mismo Estados Unidos Donde todo el mundo piensa Que todo funciona bien Y que la policía funciona bien En donde esto no se da En donde alguien hace así Y ya te mataron En donde Y ahí no solo derechos humanos Sino digo derechos De las mismas personas Estar tranquilos Y yo me pongo a pensar En una policía En la que yo no confío En una policía En donde también Supuestamente Están involucrados En actos de corrupción Y tú lo sabes Porque también lo has dicho En donde también están De alguna forma Apoyando ciertas mafias No toda la policía Digo ciertas Ciertas cabezas En donde tú ves Que las armas ingresan A la penitenciaría En donde tienen Y viven mejor que yo O sea Como yo confío Que esa policía Me va a proteger a mí Y que mañana No me va a atacar a mí Y que no está capacitada El otro día hicieron pruebas Y la mayoría Tenían antecedentes penales ¿Cómo confío en la policía Que mata a María Belén Bernal Y la que escuchó todo Y no hizo nada? Entonces yo entiendo Lo que tú dices Y podría ser tal vez El ideal de que no No suceda Pero que si va a suceder La policía sea alguien En que tenemos confianza Pero no la hay Y entonces después salimos Mañana Y viene Pedro Orosemena ¿Cómo se llama? Pablo Orosemena A decirle que hay que Dar la hamburguesa a la policía Porque nos defendió De tres delincuentes No, pues si llevamos años Muriendo en esto El otro día Un amigo de mi hermano Vacuna ¿Y quién lo defiende? No hay que dar la hamburguesa Y un asambleísta Creo que puso Vamos a reunir platos Para arreglarle los carros Eso no es competencia mía Yo no tengo que apoyar A la policía Para que arregle el carro Lo tiene que hacer también Como tú dices el gobierno Pero cambiar la institución Y no hacer edificios Con esta cosa de género ¿Cómo se llama? Con perspectiva de género Sí, pero la institución No se va a cambiar solita O entra un gobierno Que la quiera rescatar Dándole el respeto A la institución Pero el respeto No es solo apoyar Por temor a que se le vire No, no El respeto no puede ser Tengan armas y vayan a la calle Muchachos Por eso, claro El respeto tiene que ser Absoluto La policía necesita Lugares dignos de vivir Necesita carros Necesita defensa jurídica Cuando se meten en problemas Necesita capacitación Necesita un montón de cosas Claro Eso lo sabemos todos ¿Se cambiará algún momento? Lo más importante Que necesita Es respaldo político Necesita un presidente Que se ponga delante Y diga Yo soy el presidente De la república Yo los respaldo Pero eso es lo que ha hecho En cada rueda de prensa Con aviones atrás Yo no puedo decir Yo los respaldo Y mandar a los policías Como carne de cañón A la calle A que les peguen plomos A los narcotraficantes Que tienen un fusil De dos mil dólares Mientras mi pobre chapa Anda con un chaleco Antibala caducado Claro Eso nos lo respalda Lo respalda Manda a tu hijo Guillermo Lazo A la calle Exacto Y cuéntame cómo es O sea, estamos completamente de acuerdo Eso voy O sea, de qué sirve De que tú apoyes a la policía Y que estén en la calle Sin absolutamente ningún respaldo Sí No, no, de acuerdo 100% Entonces, bueno Son muchas cosas Ha recibido Me dices Pauta de la alcaldía de Guayaquil Sí Del municipio de Quito En algún momento Antes de que Es público y notorio ¿Municipio de Quito? Lo bonito de la publicidad Es que se ve Claro Se ve O sea, lo bonito de la publicidad Hay muchas otras formas Éticas, honestas De ganarte el dinero En el mundo de la comunicación Ajá La consultoría La asesoría El manejo de imágenes Hay diez mil cosas Pero ninguna es tan visible Como la publicidad Entonces, cuando tú Eres El canal en el que se auspicia La institución XY o Z Todo el mundo sabe Que está ahí Yo no les condo a nadie El municipio de Guayaquil Está todos los días Todos los días Porque mi programa es diario ¿Tu forma de comentar? Pregúntale a Cintia Tengo salida de entrevista Y cuando se publica Se va a poner a llorar Me imagino No sé Pero te apuesto Que un político Con dos dedos de frente Entiende que la relación No tiene por qué Claro ¿Y el municipio de Quito? O sea, no ahora Antes de No sé si ahora Tiene publicidad o no Ya Pero nunca has tenido Ningún tipo de contrato De alguna asesoría De alguna cosa Con ni municipio de Guayaquil Ni municipio de Quito Ni nada Y la Contraloría Una vez también Te dio auspicio ¿Verdad? Por lo de la obra De teatro Que habla sobre Un caso de corrupción Denominado Sobornos Sí Sobre un caso de corrupción Que también Se va aslenqueando No, no, por supuesto Eso ya lo hizo O sea, quítale la posta Quítale el nombre Rafael Correa Y quítale el caso Claro Una institución Cuyo principal objetivo Es la transparencia Así es Decide Sí, en teoría Eso dice el papel ¿No? El papel es la Contraloría Se encarga de la transparencia La gestión de cuentas Del Estado Decide Publicitar Su gestión En una obra De carácter Comunitario Está en contacto Con la gente Donde la gente va Desde un punto de vista Sesgado Y lo que te dé la gana A mirar un caso De corrupción Desde el punto de vista De alguien Si quieres el otro punto de vista Contratas a otra persona Que lo haga De otro punto de vista La gente va Porque toda la obra No sé si tú la pudiste ver No Pero toda la obra No es Correa llevándose Fajos de billetes Eso no era la obra La obra era Tona explicación De por qué esto Tenía sentido Dentro de Del análisis jurídico De ser un caso De corrupción Y qué hacía la corrupción En nuestra sociedad Básicamente Entonces resumías el caso Para giles Para tontos Para que giles como yo Pudiéramos entenderlo Eso a la final Es Contribuir en el debate Claro Y me parece Si tú le quitas El caso de sobornos Él, Rafael Correa Él la aposta Te hace mucho más sentido Que la Contraloría ponga 15 mil dólares Discúlpame La producción De la obra de teatro No vale Tú te dedicas Al teatro Una producción De una obra de teatro No sé cuántas funciones Estuvo Pero tuvo varias funciones No te vale 15 mil dólares Tenemos un elenco grande Habíamos traído un director Créeme que A mí no me cambias La vida Con un auspicio De la institución X y Z Por el monto que sea Porque gracias a Dios Tienes un negocio Que factura mucho Y lo digo con mucha humildad Mucha sencillez Y el facturar mucho Esto ya llevado A la bruta realidad De las cifras Es la mayor independencia Que puedes tener Porque no hay nada Más independiente Que cuando el Contralor Se cabrea Y dice Oigan ¿Y dónde están los 15 mil? Te los mando En monedas de 50 De Chotubita Para que sepas Donde te lo puedes Te lo puedes guardar ¿No? Porque no me hace falta Yo no necesito Cuidar la relación Con el alcalde X Con el fulanito Y Con el Contralor No me hace falta Tengo 40 marcas 30 de las 50 Grandes compañías Del país Trabajan conmigo En fin Puedo decirle Que no a 5 Y no me pasa nada A final del año ¿Crees en todo Del caso Sobornos? ¿Crees que es un caso Que estuvo bien llevado Investigado? Mi opinión Es pública Está registrada Y nunca estará escondida El que se mete a revisar Sabe lo que dice En su momento Del caso Sobornos Esto será muy gracioso Porque si tú Te tomas la tarea En algún momento Cuando estábamos próximos A ver La sentencia Todo el mundo En este país Saltaba ¿No? Los anticorreristas Decían Y los correristas Lloraban Como viudas ¡Ay, ay! El líder El líder El flujo psíquico Y yo era Una de las pocas voces Y eso lo llevo Con mucho orgullo Que se paraba a decir ¿Pues que no se dan cuenta Cómo nos usan Los políticos? Que unos Estaban cargados de miedo Porque iba a venir Rafael Correa A ser candidato Y decidieron Apurar una sentencia Y eso lo dije Antes de la sentencia Hoy dije Ay, no Tuve una iluminación Antes de la sentencia Dije Esto es una payasada Algún día se va a caer Está grabado Algún día se va a caer Porque tú no puedes Llevar Los tiempos Los tiempos del tribunal Electoral Del consejo nacional electoral A los tribunales De justicia Porque no puedes Por eso es de La república democrática Del Congo No puede ser De una república Que aspira A ser Una república occidental Normal ¿Qué piensas De el periodismo Que hace Cuatro Pelagatos Villavicencio Sé que Villavicencio Es hoy Un asambleísta De la república Ha perdido Su rol de periodista No investigador Pero de periodista Cuatro Pelagatos Tiene Dos de los Nombres más respetados Del periodismo impreso De este país ¿Quién? El señor Martín Pallares Y el señor José Hernández Y la misma polarización De la que comenzamos a hablar Ha hecho que Un tipo como José Hernández Que es un tipo Que puede escribir En Le Monde Literalmente José Hernández Puede mañana Sentarse a escribir En Le Monde Se ha criticado Por un Pelafoustan Que De francés Aprendió a decir Creme Brulee Y entonces Tú me vas a decir Que este tipo Pelafoustan Que no ha hecho Nada en su vida Le va a decir A José Hernández Cómo hacer su trabajo ¿De quién estamos hablando? Cualquiera De cualquiera O sea Cualquiera que Me diga Que está al nivel Intelectual De José Hernández No sé si tú Tienes el gusto De conocerlo Un tipo Es un tipo De De un nivel Intelectual Muy Muy envidiable Pero es un tipo Que tiene un nivel Eso significa Que José Hernández Hace todo bien No Claro Pero es un tipo Que tiene José Hernández Ha caído Dentro de sus propios sesgos Y dentro de su propia Polarización Y también Ha caído en la trampa Yo he caído En esa trampa También Todos hemos caído En esa trampa Yo comencé Esta entrevista Diciendo Que yo trato De respetar El trabajo De mis colegas José y Martín Son tipos Que yo admiro Eso no significa Que yo esté de acuerdo En todo lo que hagan Por supuesto Yo creo que hay muchas cosas Que yo no haría Y por eso no lo hago No, eso es respetable Al final O sea, tú dices Que tiene un Yo no lo conozco No conozco ni a Martín Ni a José Pero dices De la intelectualidad De ellos Y es un tipo Que es capaz De escribir Las cuatro estúpidas Del correísmo Y hacer un artículo De cuatro párrafos Cinco párrafos Diciendo de lo que carecen De la intelectualidad Unas mujeres Que son correístas Y que son parte De la asamblea Y que les dice de todo No por intelectuales No cometen porradas No, yo sé Pero te digo Que no es lo único Yo no comparto Muchas cosas de cuatro pelagatos O sea, a mí cuatro pelagatos Me ha sacado artículos De opinión No, José No, Martín Algunos que están ahí No me acuerdo los nombres Me han sacado artículos De opinión Diciendo que yo No tengo ningún derecho A decirle a la gente Dejen de mandarme Para Cuba Y eso es un acto De xenofobia Y eso te lo estoy diciendo De la forma más linda De ese caso Porque ya sabes Como te imaginas Y Martín Payares Que yo no conozco Y que puedo respetar Digamos Porque es una persona Que además es mayor que yo Y que está en el periodismo Es de los que le ponen like Y retweet A la gente cualquiera Al troll Enviado por no sé quién Que dice Yo odio a Londres Santiago Porque a lo mejor Se caga risa No sé Martín no Y ponen like Y ponen retweet Y yo digo Pero señor Si yo a usted ni lo conozco O sea Y yo no discuto Ojo No discuto Su intelectualidad No discuto Eso no está en discusión Porque tú puedes hacer burradas Haber leído un libro No te hace ni mejor Ni peor persona Exacto Pero este tipo de cosas Pongámoslo suave Hay gente que lee Veinte libros al año Y se maría Exacto Tampoco funciona así la cosa No es así De superficial el análisis Pero yo Dame La vida es muy sencilla Si cuatro pelagatos No te gusta Claro No lo leas Pero a lo que yo iba La pregunta iba A este tipo de periodismo Donde también busca La polarización Porque yo te he visto a ti Y muchas veces Yo no comparto lo de la post Y tú sabes que yo lo he escrito O sea Y muchas veces No comparto las formas Y sin embargo Cuando tú hablas Y dices que Fulanito 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 Dijeron algo Yo Sentada en mi casa Digo Este man tiene pruebas Porque loco no es O sea Y cuando estás hablando algo Y cuando salen Los compañeros tuyos También hablando Digo Estos manes No tienen miedo De decir las cosas Porque tienen también Cómo hacerlo Pero tú no sales a decir Cuatro estúpidas O cuatro estúpidos O no sé qué O sea Ese tipo de comentarios Que caen En la bajeza De la polarización Y del debate Tan básico Una de las más grandes Insultadas Que se ha pegado El periodismo En esta vida Se la pegué yo A Lenina Giza Dura Tres minutos Veinte segundos Y ahí iba a terminar Y tiene una lista De al menos Medio centenar De insultos ¿Cuál? ¿La de TC Televisión O la que pusiste En Twitter? No, no, no Una de estas de la posta ¿Cómo fue Lo de TC Televisión? ¿Por qué hicieron eso? Fue muy gracioso El primer programa Muy gracioso Tenía que guardárselo Para el décimo Por lo menos Pero el primer programa ¿Cómo? Yo me di una insultada ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea ¿Cómo llegaron a ese tema? Nunca pensaron Ya estamos terminando Somos absolutamente auténticos Yo no pensaba Una cosa distinta Del señor Leonidas Giza En 2019 Ni algo distinto En 2020 Me parece que fue Cuando hicimos Lo de TC O 21 Ni la pienso hoy Yo pienso exactamente Lo mismo ¿Piensas que es un cabrón? Pero en todo El estricto sentido De la palabra Yo lo tuve Porque tú no puedes Salir a la calle Y venir con cara de palo A los medios de comunicación A decir ¿Qué estás luchando Contra el pueblo? Lo que estás Es quemando Propiedad privada Y público No puedes Y eso no es Defender paredes Pero Leonidas Giza No se vio quemando Ninguna pared Ninguna propiedad privada No, no Normalmente Tampoco Si yo te digo Pinochet No se veía Pegando el tiro A la gente En la calle ¿No? Ya No sabía Pinochet Pero Leonidas Que agarraba a un malo Y lo desaparecía Y le decía Te cagué Pero tiene culpa Y tiene culpa El líder De lo que hace En sus seguidores Por supuesto que tiene culpa Sin saber Lo que hace En sus seguidores Ah, no sabe Leonidas Él estuvo conmigo Sentado en Quito Y justo yo le pregunté Sobre esto Porque le dijeron Lo del vandalismo Y todo lo demás Que tampoco estoy de acuerdo Con eso Y él decía Son gente Que yo No tengo idea Yo estoy caminando Yo estoy al lado De otra gente Yo estoy tomando La posta Digamos Y yo no Literalmente Algún día Estoy tomando La posta Pero no Fuera de broma O sea ¿Cómo puedo ser culpable Yo ahora De que La persona que tengo En el cuarto Me esté destruyendo La casa O que salga ahora A destruir al vecino Yo estoy aquí Hablando contigo Cuando Trump Los extremos Siempre son interesantes Cuando Trump Dice Los quiero ver Mañana Adelante del Capitolio Háganle saber Lo que va a la democracia ¿Qué está diciendo? Que hagan Lo que hicieron Con el Capitolio Pero es lo mismo Que tú dijiste Maten un presidente Si tú dices Maten un presidente Y la turba Y la turba Va y lo mata ¿Qué te dice? Tú respondes Claro Tú respondes Y si yo digo Salgamos a la calle Mañana A mostrarle Este gobierno Impopular Y la pendejada Y la bla ¿Qué estoy diciendo Por Dios Alondra? No, no, no Estás diciendo Vamos a mostrarle A este gobierno La 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 Cuando el tipo Vio que quemaban La Contraloría Tú lo viste Llamando a una red de prensa A decir Disculpen Voy a conseguir Quienes fueron Los terroristas estos Que acaban de quemar un lugar Y los voy a hacer No, ¿verdad? No Este tipo no salió A condenar la violencia ¿Sabes por qué no la condena? Porque le juega a favor Porque el único favorecido Alrededor de la violencia En este país Se llama Leonidas Giza Porque cada vez Que en una manifestación Matan a alguien A Leonidas le sube el punto Y le sube La talla de político Y lamentablemente Es un tipo carroñero Nunca lo he tenido Frente a frente Pero se lo diría Con el mayor de los respetos Es un tipo Que vive del dolor De la gente Que sufre en las manifestaciones Y es un tipo Que está dispuesto A salir a la calle Y llevarse un montón De muchachos Enamorados De la idea revolucionaria De que el muchacho Con poncho Les va a cambiar la vida Para usarlos Como carne de cañón O sea Los muchachos Que salen a las manifestaciones Son para Leonidas Lo que los policías Son para Lazo Pero eso a la final Son todos los políticos Lo que terminan haciendo No Hay políticos Que son muy responsables Cuando salen a la calle Disculpenme ¿Quiénes? Aquí en Ecuador Muchísimos ¿Quiénes? Que hayan salido a la calle Y no hayan provocado muertos La gran mayoría De políticos En ese país Disculpenme No, no O sea Digamos responsables Con sus seguidores ¿Quiénes? Porque Yo estoy hablando De la responsabilidad De saber que yo saco Gente a la calle Te pongo Tres ejemplos Señor Rafael Correa Señor Jaime Nebot Señor Guillermo Lazo Para que tengas Para todos los gustos y colores Señor Jaime Nebot Hizo marchas de Media millón de personas En el año de octubre ¿Hubo muertos? Ajá Señor Rafael Correa Hizo convocatorias Y manifestaciones De cientos de miles de personas ¿Hubo muertos? No El señor Guillermo Lazo Hizo protestas En contra del señor Rafael Correa Provocó muertos No ¿Por qué? ¿Por qué cuando el señor Guillermo Lazo Vio a la gente en la calle? Eso te lo puedo contar yo Que estuve al lado de Guillermo Que en esa época No me mandaba la policía Para perseguirme Cuando Guillermo Pierde en 2017 Y la gente está en la calle La gente esperaba Una sola cosa Y yo lo vi subir Mi esposa Estaba embarazada Y lo vi subir a la tarima En la tarazana Donde la gente Estaba esperando Días Y lo único Que la gente Quería Era una frase Claro Vamos al CNE Sí, sí me acuerdo Él tenía que decir Vamos al CNE Sí Y la gente Iba a agarrar Los palos Y los picos Y la gasolina En Leonidas Giza E iban a quemar El jodido CNE Sí me acuerdo No lo salvaba a nadie El CNE estaba rodeado La fuerza pública No tenía el control Y Guillermo Lazo Lo dijo Así como le digo Lo malo Le digo lo bueno Fue responsable Y dijo Yo me voy a mi casa No sé ustedes Lo recuerdo perfectamente Y le dije Yo me voy a mi casa Y me dijo Él a mí Mirá Me dijo Yo no me voy a ser responsable De que aquí hay un muerto Eso es un político ¿Por qué estabas al lado De Guillermo Lazo? Porque era periodista Estaba yo Y estábamos Otros muchos Yo le podía hablar Directamente a Guillermo Querías ganar a Guillermo Lazo Ahí en ese momento Me da igual quien gane Porque al que gane Le voy a tener que cargar Entonces me da exactamente Igual quien gane ¿Y tú crees entonces Que Leonidas Giza? Él es un irresponsable Él no tiene que salir Salgan a quemar quito Es que todos sabemos Lo que va a pasar Pero él dice Salgan a quemar quito No Si Guillermo Lazo decía Muchachos Entremos al CNE Nos están robando la democracia ¿Qué pasaba? Entraba la gente diciendo Perdón Venimos a rescatar la democracia O entraba la gente quemando Y pateando Entraba la gente quemando Y pateando Son hordas Las multitudes Con un objetivo Con un líder Con un motivo Son hordas ¿Y cómo crees que entonces Debería llamar Leonidas Giza a la calle? ¿O no debería llamar a la calle? Haciéndose responsable O sea, midiendo los momentos Si tú sientes que la gente Se está poniendo violenta ¿Qué es lo primero que te debes hacer? Condenar y separar a los violentos Ok Eso es lo primero que tú esperas Cuando hay violencia Un líder político diga Oye, estos No son los que no soy yo A estos hay que perseguirlos Hay que meterlos presos Porque estos son los que hacen Que todos nosotros Parezcamos culpables ¿Y crees que lo que pasó En junio de 2022 Con Leonidas Giza Y la aprehensión Y el secuestro Digamos como le llaman ¿Fue correcto? ¿O crees que también Hubo un abuso ahí En ese sentido? Yo me imagino que el señor Leónidas Giza Y me imagino por ser figurativo Porque sé que el señor Leónidas Giza Se enteró de cómo fue la cosa Porque yo lo conté Al día siguiente No un mes después Al día siguiente Y me paré en mi programa Y dije Esta mañana Esta madrugada El presidente de la república Le ha ordenado a un coronel Detener a Leonidas Giza Es más Eso se usa como prueba judicial Ese testimonio que sigo yo A favor de Leonidas Giza Para que veas lo poco Que me importa Lo que produzcan los hechos En los políticos Me importa poco La verdad es que Leonidas Giza Fue ilegalmente detenido ¿Tiene algo de valor Más allá de lo que acabas De comentar Leonidas Giza Para ti? Si Pero por supuesto Es que tú Me le dices cabrón A ver Te tengo que preguntar Hay cabrones Que pueden ser rescatables Seguramente Yo soy un cabrón Pero algo bueno De tener Puede ser rescatable Leonidas Giza Es un líder Que acaba de visibilizar Un movimiento Completo Que había estado invisible A pesar de tener Representación política Grandes causas sociales Leonidas Giza Lo acaba de llevar A otro nivel Es el gran contradictor De un gobierno Y eso no es cosa fácil De lograr Yo creo que Te voy a decir Una última cosa En ese tema Porque mencionaste Tres ejemplos Muy buenos Jaime Nebot Correa Y Lazo Y hay una diferencia Que Jaime Correa Y Lazo Me vas a matar Pero son hombres blancos Son hombres hegemónicos Son hombres que han tenido Un partido Son hombres que tienen Un poder Son hombres que tienen Poder económico Bla 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 Yo lo que considero Y además estoy de acuerdo Con el tema del vandalismo Ojo No estoy defendiendo eso Creo que si tiene que asumir Responsabilidades Creo que en la entrevista Si lo mencionó No estoy segura Y no lo voy a firmar Pero creo que en este caso Se enfoca mucho En cómo La gente indígena O la gente De cualquier etnia Sale a la calle Precisamente por eso Esa es mi opinión No digo que tú lo hagas Pero yo sí creo Que se juzga mucho A este tipo de personas Que siempre ha tenido Así como dices Invisibilizado Que siempre ha tenido Las de perder Que nunca ha tenido La voz y la fuerza Que han tenido Esta gente que es hegemónica No estoy en contra De la gente blanca No estoy en contra No, pero estoy hablando Que hay una diferencia Tremenda Y que la gente A la que yo por ejemplo Sigo que son colegas mías Que tienen medios Que estuvieron ahí en la marcha Que nunca hicieron Ningún vandalismo Que estuvieron haciendo reportería Y que estaban contando Las vidas de las mujeres indígenas Que también estaban ahí Creo que eso es muy valioso Estoy completamente de acuerdo Que hay que hacerse responsable De estas cosas No estoy de acuerdo De que él sea responsable De todas las muertes Creo que la policía Tuvo también mucha función de eso Creo que también es Era menester Y era responsabilidad De Guillermo Lazo En junio de 2022 En este caso De decir También paren esto De alguna otra forma Y no demorarse tanto Pero sí creo Que hay una condición racial Creo que hay una condición De discriminación Y que a los indígenas Siempre Les va a pasar esto Así griten más que otros Siempre lo van a ver De esa forma Porque es como Está determinado este país Y hay mucho racismo Y lo viste Creo que lo viste En octubre y junio de 2022 O sea No son los primeros paros Que veo No, claro Durante el corregismo Hubo paro Así es Nunca se le dijo A los señores indígenas Que por ser indígenas No podían Hacer su paro El corregismo también Le dijo un montón de cosas A los indígenas No, no Te digo yo Antes del corregismo Hubo paros La caída de Lucio Gutiérrez Un montón Ese era el día a día De Ecuador En el 92 O sea Siempre ha habido Movilizaciones indígenas Importantes Desde que arrancaron A inicios de los 90 ¿Por qué ahora Se los acuso De lo que se los acuso ¿Por qué nunca Antes habían tenido Un dirigente Que se manchara De sangre el poncho Discúlpame Nunca Nunca El movimiento indígena Nunca Nunca le dijo El movimiento indígena A su gente Que salga a hacer Lo que este señor Le ha dicho A la gente Que creyendo en la causa A él Ha salido a la calle Que salga a ponerse Como carne de cañón Eso nunca Ni Napacari O sea La antigua dirigencia indígena Prestarse para Una irresponsabilidad Como esta Arriesgar vidas humanas Por una causa Bien fundada O mal fundada Nunca ¿Cómo deben ser Entonces las revoluciones? O sea En ese sentido Revoluciones no tienen que ser Eso es súper bonito Que la revolución Tiene que ser por la sal Vamos Los cambios Se pueden lograr De forma civilizada El señor Leónia Giza Quiere ser incivilizado Que lo sea En otra parte Pero en un estado De derechos Los cambios El señor Quiere producir un cambio Póngase un partido político Impulse un cambio electoral Y métase de lleno Tiene allí La segunda fuerza política De la asamblea El brazo político Del movimiento indígena ¿Qué carajos hacen? No, eso sí Eso sí Él lo dijo Que estaban completamente Distorsionados Si quiere cambiar algo Que cambie A las porquerías Que pone como asambleístas En la asamblea nacional Perdóname Dijo que la Conay Y Pachacútic Ya no tienen O sea No tienen nada que ver Sé que él Que él no ha visto Que Pachacútic Haga algo Con respecto A todos los ideales De la Conay Y ya para terminar Guillermo Lazo Sería responsable No en el mismo nivel Obviamente Porque no estamos En la calle Pero sería responsable También O tú dirías Que es responsable De todas las muertes En las cárceles De todo lo que ha pasado Estos últimos días Que nos ha llevado A la locura Digamos Y a la inseguridad ¿Responsable De qué manera Otro tipo De responsabilidad Es otro tipo De responsabilidad Es responsable Es otro tipo De responsabilidad Sí Estamos hablando De un presidente Que agarra Un estado Que no es estado Un estado Que ya estaba anémico La responsabilidad De Guillermo Lazo Es haberse metido A un cargo Porque evidentemente No estaba preparado Este es un tipo Que prometió 9 millones de vacunas Va a ser 18 millones de vacunados Pero no del COVID Si no vienen los choneras Te tocan la puerta Y te piden la vacuna La duplicó No estaba preparado Para hacer esto Y eso es El primer acto De deshonestidad Que cometió Luego Evidentemente Es un tipo Que pensaban Arreglar la economía Cuando la gente Decía Yo no consigo Empleo en los cementerios Señor Me están matando Cada vez que salgo A la calle Arreglenme el problema En la inseguridad Se tarda Año y medio Tiene 9 meses Parqueada Una ministra Que es un cono Un jodido cono La ministra Vela Que esa señora Tenía que estar en cama A las 10 de la noche Poniéndose el pijama Y cuidando a los nietecitos Y no podía estar En el cargo Más importante El gobierno En un país En guerra Contra el narcotráfico No me vas a decir Ni por ser señor María Paula Romo Fue una ministra De interior Muy jodida Una ministra del gobierno Muy jodida Muy aplomada María Paula Plomo Le decían ¿No? Muy violenta ¿No? Ok Esta señora No fue ni ministra Aplomada Ni ministra No fue ministra De nada Esta señora Se dedicaba Supuestamente A la política Destruyó Todas las relaciones Políticas No se encargó Del crimen Y estuvo 9 meses Ahí Parqueada como un cono Jodiendo el gobierno La primera semana De ministra del gobierno Yo la llamé Pasante De ministra del gobierno Fue la última vez Que hablé con el presidente Por cierto Me llamó Y me dijo ¿Has ofendido a mi ministra? Le he dicho No, ofendí a tu pasante Ministra Ay, pero Anderson Cuando toca, toca Desde ahí no volvemos a hablar Esto nunca le he contado Pero algún día Mi esposa es testigo De esta conversación Algún día Guillermo Me dijo Anderson Si cuando yo llegue A presidente Tú y yo Nos seguimos llevando bien Es que no estás Haciendo bien tu trabajo Así que creo Que estoy haciendo bien Mi trabajo Pero una ministra Del gobierno Que no hace nada Es responsable En primerísima persona Del desastre Que hoy tenemos Porque eso no empieza ayer Esto empieza Cuando arranca el gobierno Pero el primer responsable De este desastre Es el tipo Que tuvo A una ministra del gobierno Mirando el techo 9 meses Votando baba Y dejó Que a nosotros Nos remataran En la calle Porque uy Que penita La señora Que me puso Valde Hurtado Aquí En el ministerio ¿Cómo la voy a echar? Si la señora Ya está A esta edad No consigue empleo Ana puso en riesgo La vida De 18 millones De ecuatorianos Porque quería Un empleo A la señora Que le dieron Un empleo En el banco Un líder En el ministerio De gobierno Una persona Que no sabía De seguridad Y no sabía De política Ah, pensé Que ibas a seguir Con todos los ministros Que no han hecho nada Porque después Después ya siguieron Todos Nos vamos aquí Con todos los ministros Me quedo así Como, oye El siguiente Oye, el siguiente Este Pancho Jiménez Oye, Pancho Jiménez Tengo Uy, tengo de todos Chuta A Pancho Jiménez Lo invitamos A primera cita También Todavía no ha confirmado Puedes decirle A el Correísmo Hablando de eso Tú estás instando Ahora como que Al PSC Y al Correísmo Que hagan algo Y que saben Que tienen información De cuestiones O acuerdos Que tiene el gobierno Con ciertas mafias Digamos ¿Por qué llamar Ahora al PSC Y al Correísmo? ¿Le estás diciendo Que hagan algo Para desestabilizar El gobierno? No, no recuerdo Haber dicho algo Sí, en un video Lo tengo aquí Lo cito Perdón Dice Correísmo y PSC ¿Dónde están? Eso fue un comentario Cuando se creó Una comisión Para investigar La narcopolítica En la Asamblea Nacional Así es No hubo un solo Asambleista Del Correísmo Ni del PSC Y me parece Una soberana estupidez ¿Crees que ellos Tienen algún acuerdo Con el gobierno También todavía? No, pero eso Me parece más estúpido Todavía O sea Si a mí me acusan Supongamos Yo soy Rafael Correa Ya Entonces Estoy hecho mierda Estoy canoso Ya Estoy jubilado Debería jubilarme En la política Y me dicen Usted es narco Perdóname Yo O sea Hay que ser un idiota Para pensar Que un tipo Que gobernó el país Diez años Es narco De verdad Hay que ser Muy poco ilustrado Para acusar A una fuerza política De gobernar el país Diez años De ser Aliado del narcotráfico Que eso es lo que está Haciendo el gobierno Una fuerza política Que tuvo Yo puedo tener Todas las diferencias Que quiera con el Correísmo Pero es que Los hechos No admiten valoraciones Se le fugaron Dieciocho De la roca ¿Quiénes estaban? ¿JL? ¿Rasquiña? ¿Fito? ¿Hoy todos saben quién es Fito? No sé si Junior Estaba en esa banda Pero estaban dieciocho Del alto mando De los choneros Los recapturaron Uno por uno Los pusieron en la roca Pepe Serrano Entró Estos nietores Muy famosos Y le puso El pie El pie En el cuello A uno de ellos Y por eso Les juran la muerte Son cosas Que la gente no conoce Pero esas cosas No se cuentan En las noticias ¿Tú puedes decir En serio Que un gobierno Que recapturó Uno por uno Los dieciocho fugados Es un gobierno Que tiene pacto Con el narcotráfico Exacto Y a mí O sea A mí me la suda Lo que le digan al correísmo A mí me divierte mucho Todo lo que le dicen al correísmo Pero hay que ser canalla Para acusarte De narcotraficante A un partido Que cuando estuvo En el gobierno Hizo esto ¿Tú puedes acusarte De narcotraficante A Guillermo Lazo? Tampoco Tampoco Hay que ser canalla Hay que ser bruto Para pensar Que un tipo Que tiene la vida resuelta Que tiene 700 millones De dólares en la cuenta 55 Según el patrimonio En la contralaría Tiene necesidad De meterse A narco Hay que ser tonto Claro Y creo que el país Debe de aterrizar Ya a debates más reales Entonces cuando sale Una comisión En la asamblea Y dice Vamos a entrevistar A investigar La narcopolítica ¿Quiénes son los primeros Que se tendrían que apuntar? Claro Los correístas El manual En la narcopolítica Permiso Yo lo ayudo ¿Por qué cree que se debe ese silencio? Creo que porque son muy tontos políticamente O sea La gente todavía no mide en esto Dicen Ahí está Villavicencio Que no me vean Claro Son muy tontos políticamente Y me sorprende mucho Que el PCC Que ha tenido siempre Una línea dura Contra el narcotráfico No diga Pongo un asambleísta Por lo menos Para que llegue Que estamos todas las bancadas Claro Preguntas rápidas Para finalizar Dice Natalia ¿Qué personaje De la política internacional Te gustaría entrevistar Ahora mismo? Ahora mismo No tengo ninguno Lo siento ¿Ninguno? De la política internacional Nayib Bukele El otro día estaba viendo Que Blanca Moncada Quería entrevistarlo A mí me encantaría También hablar con él Sí, seguramente ¿Sí? Podría ser Dice Billy Correa Lazo Moreno ¿Cuál escogerías Para gobernar Durante cuatro años? Vota nulo ¿Y si no pudieras votar nulo? ¿No? No, Karen Esa Dice Hay gente que dice Por favor Que investiguen cosas en Cuenca Dice una Vinicio ¿Quiénes son los corruptos en Cuenca? Y hay otros que dicen Ya va a la posta Cuenca A investigar ¿Sí? Porque hay otros que dicen Que por qué no investigas En Ibarra Por ejemplo Que también todo el mundo Quiere investigar Quiénes son sus corruptos Me encantaría Dice Bueno, ya estoy Ya te lo pregunté Si habías realizado Rafael Correa Alguna gestión De labor Dice ¿Por qué hay bullying A los correístas? En la práctica Los lazistas Se sienten superiores Eso creo que ya lo hablamos Un poco Del debate Dice Que si se arrepiente Este es Paquito ¿Te arrepientes De algún error cometido Como periodista? Sí Todos los días Muchos Todos los días Comento una burrada Trato mal a alguien A mí me pasa Que a veces pienso Eso no tenía que haber contestado Y me quedo Y me quedo Y me quedo ¿Alguno que se te haya quedado? No, no, no Tengo Tengo el olvido fácil ¿Sí? Sí, sí O sea Te molesta algo Pero simplemente duermes tranquilo De lo más tranquilo ¿Eres rencoroso? No Para nada Con esa cara Yo sí creo que sí Cero ¿No es rencoroso Mónica? ¿Tienes buenos amigos? Excelentes ¿Qué tiene que tener un amigo Para que sea tu amigo? Tiene que entender La posibilidad De que seamos distintos Y nos queramos De esa forma Siendo distintos Y aceptándonos En la diversidad No me gusta la gente Que piensa como yo No tengo a nadie Parecido a mí Alrededor mío A nadie Y tengo gente Que se preocupa por mí Y yo me preocupo por ellos ¿Y qué puede hacer Que ya no sea tu amigo? ¿Qué es eso que dices Se acabó? Aquí ya no perteneces a mi vida No me ha pasado nunca todavía ¿Nunca? No Dice Esto me da risa Porque es amigo mío Gabriel dice Porque es tan crack De alguna forma Siempre te ha Te ha valorado Dice otro Gabriel ¿Volverías a Venezuela O ya O tu casa Bueno es Ecuador Volverías Ah no A vivir ¿Has vuelto a Venezuela Últimamente? A ver No conozco a alguien Pero desde los nueve años No has vuelto a Venezuela Volví en 2016 Y me expulsó La policía política ¿En serio? Sí, sí ¿Y eso está grabado O algo así? ¿Que me lo perdí? Eso está registrado Yo era periodista del Expreso Estaba en una cobertura del Expreso No tenía Bueno Es una larga historia Ah la va Y se votan de tu mismo país Sí Pero no Me votaron como ecuatoriano ¿Tu ciudadanía es ecuatoriana Y venezolana O ya no tienes la de Venezuela? Yo soy ecuatoriano Ah ya Bueno yo sigo siendo cubano Tengo que elegir Oye Yo además soy ecuatoriano Por nacimiento Que es algo Que la gente se volvería loca Claro Claro No, no Yo la verdad es que siempre voy a decir Y esto para terminar Que respeto igual tu labor Gracias Respeto la labor de la posta Así haya cosas que no comparta Así Luis te haya bloqueado Claro Así Luis me haya bloqueado Este Eso algún día se le pasará Y a mí ya no me importa No me meto en Twitter ya últimamente Porque dije ya Respeto lo que hacen Creo que es una labor bastante complicada O sea Siento Siento que es una labor Bastante complicada Y nada O sea Espero que te haya gustado Esta primera cita Me faltaron un montón de preguntas Pero creo que Que me gustó hablar De estos temas Que muchas veces No se hablan De los medios digitales Y que hay que apoyarse Siempre digo Que apoyen a los medios digitales Que siempre lo vean Y siempre menciono a la posta Porque hay gente que me dice Yo no veo a ese canal Véanlo O sea Véanlo Porque al final Es parte de nuestro día a día Es parte de la narrativa Es parte de muchas cosas Y además se puede enterar De otras Que no están investigadas Por eso la pregunta es ¿Por qué solo lo están diciendo ustedes? Porque yo soy muy crítica De los medios tradicionales Y yo sí creo que ahí Las pautas son otras cosas Entonces Nada Espero que te haya gustado ¿Te gustó? Encantado Alguna otra sonrisa Por ahí te saqué Gracias por invitarme Gracias por invitarme De verdad Así que muchísimas gracias Me olvidé de decir que apoyen Me olvidé de decir Que en el super chat Puedan apoyar Pero bueno Usted ya sabe lo que tiene que hacer Si le gustó Compártelo Si no le gustó Igual hágalo Critique Si los troles están ahí Que no es el troll Center de Carlos Andrés Vera Porque Así que apoyen Haga lo que usted quiera Esto es Ingobernables Esto es Primera Cita Ya sabe que estamos ustedes Cada domingo Para presentarle a personajes Que están de acuerdo conmigo O no Que podemos hablar de muchísimas cosas Y esto es para ustedes Así que nos vemos En otra Primera Cita Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil